Las Semanas de la Ciencia y la Innovación constituyen un evento de difusión para toda Canarias que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ASICI, para acercar el conocimiento científico e innovador a la ciudadanía. ¿Qué es la Ciencia y la Innovación? Yo he intentado implantar en la medida de lo posible en mis clases Design Thinking o Visual Thinking, pero yo creo que lo estoy haciendo de una forma un tanto básica. Entonces, en cuanto vio el curso este, dije, vale, este curso fue a mí. Vale, muy bien. Me contarás cómo estás implementando el Design Thinking en el aula. Siguiente. Ahora en el IES Calero de la Familia Profesional de Administración y Gestión y no sé de qué va el curso. Yo vivo en varios cursos, me he apuntado a varios de creación de empresas y todo eso. Digo yo, toda la formación que venga sea bueno, voy a ver de qué va y anotar conocimientos. Bueno, muy bien. Con ganas de aprender, que es lo importante. ¿Pilar? Hola. No sé si se me oye. Tenía problemas con la cámara. Bueno, yo vengo del IES Santa María de Guía y doy clases también en el ciclo superior de Administración y Finanza, de la Familia de Administración y Gestión. Bueno, no sé de qué va tampoco esta formación y me parecía interesante y aquí estoy. A ver, te puedo aprovechar de esta formación. ¿Cómo cambia el nombre? Alejandro, yo los he nombrado por orden que me salame la pantalla. Buenas tardes, yo soy Alejandro, soy profesor de Lengua, Castellana y Literatura. Actualmente estoy de comisión en Administración. Lo tengo en mi plaza en Santa María de Guía. Y bueno, yo sí conozco bastante del Design Sinking y quería ver cómo lo enfocaban ustedes desde Tribarte. Vale, Mariano. ¿Pari Carmen? Estaba intentando resolver. Espérate. A ver si termino. Es en los tres puntitos que te salen encima tuya. Sí. Abajo a la izquierda en la camarita. Vale, si no, vamos con Sandra o Leticia, que se encontraron ahora. Vale. Hola, buenas tardes, soy Sandra, Sandra Vega. Y conozco algo de Design Sinking y doy clases en la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria. Vale, muy bien. Bienvenida, Maricarmen, ya te vemos. Leticia. No pongo la cámara porque estoy en clase también online y no puedo tener dos cámaras a la vez puestas, por eso no pongo la cámara, ¿eh? Vale, vale, ok. Ahora sí, te vemos Leticia. ¿No te oímos? ¿Ya? Sí. Vale. Yo soy Leticia, soy recién graduada en Educación Infantil y Primaria y las últimas asignaturas de la carrera, que fueron Arte y Creatividad, pues hablé, estudié sobre este tema. Vale, muy bien. Bueno, genial, que más o menos no empezamos todo desde cero, por lo cual me damos la responsabilidad un poquito mayor, si cabe. Mi nombre es José Navarro, yo soy consultor en innovación y aparte tengo la diplomatura de empresariales y me dedico a la formación tanto en temas de creatividad, innovación como de emprendimiento. Tengo la experiencia sobre todo en centros formativos de formación profesional, activando la parte de la actitud emprendedora y luego con la parte del design thinking, lo aplico tanto a los procesos creativos cuando los trabajo con las empresas, como intentando realizarlo también en el aula para poder generar diferentes cambios. De lo que vamos a tratar de hacer hoy es un poco una práctica, por así decirlo, de cómo es el procedimiento, son los pasos para poder seguir con el, para poder implementar el design thinking en el aula. Así que toda parte que quieran contar ustedes de vuestras experiencias o anécdotas que han tenido y demás, creo que es algo enriquecedor y que va a poder enriquecer la formación o la actividad de hoy. Vale. De lo que se trata es de mejorar, sobre todo como lo voy a orientar el design thinking, es la experiencia que nosotros podemos dar en el aula. Si traducimos literalmente la palabra o el término en inglés design thinking, lo que quiere decir es pensamiento del diseño. Lo que se ha hecho hace unos años para acá es trasladar ese pensamiento que tienen o que usan los diseñadores hacia el mundo empresarial, el mundo de la producción, el mundo de la educación y los diferentes mundos. Si hablan con un empresario les podrá decir que esto del design thinking ya lo practicaban ellos, si hablas con otra gente te dirá que tiene que ver con el método científico, si hablas con gente de marketing te van a decir que lo utilizaban ellos en los procesos creativos. Y el design thinking nació en Stanford, en Estados Unidos, por la Fundación IDEO, que es la consultora número uno a nivel mundial. Y al final lo que han hecho es coger un poco una mezcla de todas estas metodologías que ya se utilizaban y que ya funcionaban y crear esta nueva, ¿no? Que a día de hoy más o menos es de la que está partiendo pues un montón de nuevas metodologías que van surgiendo. Vale, diferentes retos que nos podemos enfrentar o que tenemos hoy por hoy en el mundo de la educación y que son retos que se están intentando solucionar con la parte del design thinking. Uno de ellos es cómo podría rediseñar mi sala de clases para satisfacer mejor las necesidades de mis alumnos. Hay un profesor de segundo de la ESO en Nueva York que se dio cuenta de que nunca había preguntado a sus estudiantes qué les haría sentirse más cómodos en la sala de clases. Él decidió hablar directamente con ellos para averiguar pues cuál sería el mejor diseño para su entorno. En base a esas aportaciones que le hizo parte del alumnado y sus alumnos, fue capaz de rediseñar la sala de clases para responder de una mejor manera las necesidades y deseos de esos alumnos. Bueno, bajó o puso más abajo los tableros de anuncios para que sus estudiantes realmente pudieran ver el contenido que habían pasado tantas horas montando. Lo que pasaba es que muchas veces los tablones de anuncios estaban demasiado altos, esos tablones de anuncios no llegaban a la vista correcta del alumnado, por lo cual muchas de las cosas que querían comunicar por parte del centro o por parte de otras instituciones no llegaban al alumnado, porque esa experiencia a la hora de poder ver los anuncios no era buena. Algo tan sencillo como puede parecer esto, hay muchas veces que aunque sea algo obvio no nos damos cuenta si no introducimos o hacemos procesos como los que vamos a ver hoy. Otro, por ejemplo, otro de los retos era cómo podemos crear una experiencia de aprendizaje del siglo XXI en nuestras aulas. Pues en una escuela de primaria de California se preguntó si realmente estaban preparando a esos estudiantes para el futuro. Decidieron que era tiempo de diseñar colaborativamente un enfoque de enseñanza y aprendizaje que fuera actualizado a los tiempos que corren. En conjunto lo que hicieron es que se embarcaron en un viaje de diseño y llegaron a un enfoque al que ellos llamaron aprendizaje investigativo, en el cual lo que hacían es que los estudiantes no eran solo receptores de la información, sino que lo que hacían eran los que creaban y los que forjaban el conocimiento. Los nuevos profesores a través de la creación de un manual de aprendizaje, de investigación, lo que hacían es que realizaban un seguimiento de la filosofía y de los métodos, por lo cual el rol del alumno lo cambiaron y en vez de que el alumno fuera simplemente una persona que iba a actuar de manera pasiva en las clases y que simplemente iban a escuchar, fueron parte activa y creadores del contenido que luego se iba a dar en clase. Con lo cual al hacerlo de manera participativa, parte del proceso pedagógico de creación de contenido, pues el alumnado era capaz de absorber mucho mejor los contenidos. Otro de los retos, por ejemplo, que se ha resuelto es cómo podemos rediseñar nuestro enfoque de desarrollo y entrega curricular para centrarlo en las necesidades y deseos de nuestros profesores y estudiantes. Un segundo, que voy a admitir a una persona nueva que acaba de entrar. Vale. Aquí, con un movimiento hacia la enseñanza personalizada y centrada en el estudiante, un sistema educativo también en Estados Unidos, lo que hizo fue utilizar el Design Thinking para abordar los problemas de la generación de rediseño curricular que incorporaba habilidades del siglo XXI. Actualmente hay una desconexión entre la parte curricular o el currículum en papel y los recursos digitales interactivos que ya están disponibles para profesores y estudiantes. Fueron observando el comportamiento de profesores, padres y estudiantes dentro y fuera de la escuela y el equipo de diseño lo que hizo fue que recogió inspiración en torno a las formas en que las personas se involucraban con la información. Interactuaban, pues, con los diferentes materiales curriculares que tenían. Y aparte, pues, iban viendo, pues, la comprensión que tenían no solo los estudiantes, sino los padres y de alguna manera consiguieron crear una manera más provechosa con las herramientas que tenían más allá del currículum de papel para poder crear estos currículum, estos currículum hacia sus alumnos. Como esto, hay muchos retos o muchos problemas que podemos tratar de resolver. Lo importante, o con lo que me quedo, es que el hecho de que el profesor se convierta en el diseñador de su propia experiencia en el aula, profesionaliza, en cierta manera, el rol del profesor y permite un cambio más valioso y auténtico. Lo hace impulsado por las necesidades de los estudiantes en vez de por un mandato administrativo y coloca la posición muchas veces del profesorado como un dinamizador en el aula. Más allá que como la persona que tiene que estar en una posición más alta enseñando o dándole clases magistrales al alumno, baja, estamos los dos a la par, y lo que hace el profesor es dinamizar junto con el alumnado creando experiencias conjuntamente para que la experiencia en el aula, no solo el lugar, sino muchas veces hasta el contenido que nosotros podemos darle, pues sea más participativa y sea mucho mejor. Vale, como les decía, Design Thinking, pensamiento de diseño. Yo lo definiría o me quedaría con esta frase, que es la de que el Design Thinking te da confianza en tu capacidad creativa para transformar difíciles desafíos en oportunidades para el diseño. Es decir, esta herramienta nos permite de manera creativa poder resolver todos los retos a los que nosotros nos enfrentamos y vemos cada día. El Design Thinking está centrado en el ser humano. Es experimental. Es decir, necesitamos hacer para poder saber si estamos avanzando y resolver esos retos. Es colaborativo. Esto no vale de que lo hagamos nosotros solos en nuestra casa y no colaboremos con más personas. Y es optimista porque siempre lo hacemos con la intención o con el pensamiento de poder generar soluciones que sean positivas. Y lo miramos siempre desde un prisma positivo, de algo que vamos a poder conseguir y que vamos a poder solucionar. Si a mí me preguntaran para qué pueden utilizar el Design Thinking en el aula, yo lo divido en estos cuatro bloques. para poder rediseñar el plan de estudio o el plan curricular. Para poder rediseñar los espacios que tenemos de trabajo. Y les pongo un aula, o por lo menos lo que a mí me recuerda cuando pienso en un aula de la ESO de bachiller. Poder también diseñar cuáles son las herramientas de aprendizaje que vamos a poder tener. Y por otro lado, poder diseñar cuál es el sistema o rediseñar el sistema. Y aquí en el sistema me refiero a tanto la parte interna del colegio, o sea, de puertas, salud, hacia adentro del centro educativo, como del centro educativo hacia afuera. Haciendo partícipes también, obviamente, a los padres y al entorno del centro educativo. Como hablamos antes, el Design Thinking es algo colaborativo. Cuantos más perfiles diferentes seamos capaces de introducir dentro del proceso del Design Thinking, muchísimo mejor va a ser la experiencia. Vamos a obtener mejores resultados y vamos a obtener mejores aportaciones. Vale. El Design Thinking, que yo conozco, lo divido siempre en seis fases. Está la fase de empatizar y la fase de definir, que es la parte de entender, cuando entendemos a nuestro cliente. Y luego tenemos la parte, para ahí hay alguien, con el altavoz abierto. A ver, voy a cerrar por aquí. Vale. Después tenemos la parte de idear y prototipar, que es más la parte donde hacemos una exploración, y la de testear e implementar, que es más materializar. Son seis pequeños pasos. Yo les explico siempre de que los pasos van de uno en uno hacia adelante y pueden ir todos los pasos que han faltado hacia atrás. Yo puedo empezar en la parte de empatizar porque estoy conociendo a mi cliente o a quien le resuelvo un problema. De esto, trato de definir un perfil de mi cliente, ideo, prototipo, y me doy cuenta que lo que prototipo no sirve. Igual necesito volver a empatizar con la persona. Ven como la línea amarilla va desde el prototipo hasta la primera. Pero luego, cuando volvemos a avanzar hacia adelante, siempre tenemos que volver avanzando una a una. Entonces, hay momentos en los que podemos empezar el proceso del design thinking y podemos avanzar muy rápido y otras personas pueden avanzar muy lento, pero puede llegar en cualquier momento en el que tengamos que volver hacia atrás y volver a reaprender o a rehacer todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y no hay nada de malo en eso. Mucha gente se asusta a veces. Dice, contra, ya ha avanzado todo y ahora vuelvo hasta atrás. No pasa nada. Lo que nos interesa sobre todo y lo que realmente da valor al proceso en esta fase es el aprendizaje que nosotros consigamos. Yo lo llamo aprendizaje sobre todo validado. Cuando yo voy a hacer pruebas sobre la solución que estoy implementando y esa solución parece que no da o que no funciona, todo lo que obtengo es un aprendizaje que está validado por las personas a las que le resuelvo el problema. Por aquí le pongo tres cosas o cuatro cosas, mejor dicho, a recordar. Primero, ustedes son las diseñadoras o el diseñador en el design thinking. Segundo, si salimos de nuestra zona de confort, se convierte en un aprendizaje, no en un fracaso. Sé que estamos en un momento de moda en lo que dicen, hay que fracasar, salir de la zona de confort, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces queda en un discurso, no lo llevamos a la práctica. De manera intrínseca todavía tenemos programados en nuestro cerebro el rol de que si fracasamos es algo negativo o es algo malo y siguen esos miedos y lo tiene mucha gente a la hora de poder arriesgarse a hacer cosas nuevas. Entonces tenemos que entender que cuando nos arriesgamos y salimos de nuestra zona de confort, siempre lo que vamos a obtener es un aprendizaje, que es lo que buscamos durante la metodología de design thinking. Luego, hay que aceptar la mente de principiante o asumir de que no somos expertos de nada. Porque hay veces que tratamos de resolver un problema y el problema que tenemos es que conocemos mucho de ese problema. Por ejemplo, si yo me pusiera a trabajar con ustedes en resolver problemas que puedan tener en la jaula, ustedes me podrían decir a mí, oye José, yo tengo ya tantos años de experiencia, o sé tanto o he estudiado tanto, por lo cual ya más o menos tengo un conocimiento. Y hay veces que ese conocimiento, esos años de experiencia hay que dejarlo de lado y asumir de que somos menos principiantes en este proceso. Y que lo mismo vamos a aportar nosotros de lo que pueda aportar un padre, de lo que pueda aportar un alumno, de lo que pueda aportar cualquier persona que metamos dentro del proceso del design thinking. Y cuarto y último, lo que tenemos que tener en cuenta también es que los problemas son oportunidades para el diseño disfrazado. Suena muy bonito también, pero al final todos los problemas que nosotros veamos son oportunidades para poder solucionarlo. Hay veces que en situaciones, por ejemplo, como las que tenemos ahora, mucha gente piensa y dice, hostia, es que no hay oportunidades, no podemos emprender, no podemos hacer nada. Joder, ¿cómo que no? Si hay un montón de problemas. Si sales a la calle y la gente solo habla de los problemas que hay. Con todos los problemas que hay, hay un montón de necesidades que tiene la gente y que las podemos solucionar. Y para eso funciona una metodología de este tipo, para descubrir y llegar a la solución que la persona está buscando o está necesitando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es formar unos equipos de trabajo para que podamos ir trabajando a lo largo del ratito que vas a tener por aquí. Cuando ustedes quieran, me cortan, hablan porque yo hablo mucho seguido e igual se me va y no les hago descanso las tres horas, también lo digo. Si ustedes recuerden, me van comentando cómo va. No se conoce nadie, ¿verdad? No. Vale, yo voy a hacer por aquí unas uniones. Guayarmina, Pilar, Maricarmen y Alejandro. Y por otro lado, Sandra, Leticia, H. Ruiz, ¿te cambiaste el nombre? Lo tenías antes puesto, ¿no? Elena. Elena. Ah, vale, ahora tienes H. Ruiz. Ah, no, me tenía puesto H. Ruiz antes. Vale, y Edna, ¿estás por aquí? ¿Te voy a cambiar el nombre? Vale, genial. Te presentas si quieres y pones la cámara si tienes. Vale, espera. Bueno, nos conocimos el OADN. Ah, vale, vale. Ahora sí. Ah, vale. El otro día estuvimos en el instituto, en el Cándido Marante. Bueno, estuviste dando una charla. Ah, vale, ¿con las chicas, era? Sí, sí. Pero no te vi la cara. Ah, porque, bueno, ellas eran las protagonistas. Te quedaste a un lado. Sí. Sí, quedaste ahí en recreatividad. Vale, pues entonces, Edna, Sandra, Leticia y Elena. Y por el otro lado, Guay Armina, Pilar, Mari Carmen y Alejandro. Vale, lo que vamos a formar son equipos para empezar a ir trabajando. Yo lo que voy a hacer es que, a ver cómo sale esto. Vale, los voy a dividir en sala. O sea, vamos a estar entrando y saliendo todo el rato. O sea, les voy a explicar una parte del proceso y les voy a decir, tienen 10 minutos para esto. Los mando a sala, separados, 4 y 4, y luego volvemos a entrar en la sala de aquí. ¿Han entrado y utilizado el tema de las salas en Zoom? No. Vale, la primera vez igual es un poco difícil, pero después se van a dar cuenta. Les va a aparecer en la parte de arriba, para que vayan a la sala, aceptan y entonces ya van. Y después yo les pondré un mensajito. Quedan dos minutos. De todas maneras, yo intentaré entrar y salir a la sala. Bueno, esperen un segundo. Que ha entrado Cristina. Y entonces voy a cambiarlo. Y hacemos tres y tres. Mira, José, una cosita. Sí. ¿Escucha? Te escucho. Vale. Vamos a ver. A mí, yo estoy, es que casualidad, el curso era justo cuando tengo clase por la tarde. Yo tengo clase ahora de 3 a 6 de la tarde. Y estoy en clase con los chicos, o sea, ellos están trabajando, pero te digo porque yo a lo mejor con el equipo que me toca me tengo que desconectar porque los chicos me están llamando. ¿Me explico? No pasa nada. Voy a estar a dos bandas. Si puede ser, si no, pues nada, ¿sabes qué? Es que era casualidad, cayó el martes por la tarde, vamos. Sí, no te preocupes. Yo también lo hago a veces eso. Venga, vale. Pues vas sumando lo que puedas, ¿vale? Venga, venga, perfecto. Gracias, ¿eh? Nada, para que lo sepa tu equipo. Entonces, se me descolocó todo. Hola Cristina, bienvenida. Había dicho Leticia, Edna, Elena y Pilar, ¿no? No, y Sandra. Sandra. Sandra, Leticia, Elena y ahí me quedé yo. Vale, vale. Pilar por aquí y Alejandro. Vale. Cristina, ¿te presentas, por favor? Para que te conozcamos todos. Hola, buenas tardes. Soy de emprendimiento del IESC Lo Monzón. Y, bueno, pues doy clase también de FOL, de MR. Y tengo empresa en casa. Bueno, muy bien. Bienvenida. Vale, estamos en un taller, no sé si lo sabes, de una metodología que se llama Design Thinking. Entonces, estamos haciendo una introducción y lo que vamos a empezar ahora es hacer un proceso práctico donde en dos grupos van a empezar a trabajar cada una de las fases. Vale, que los he puesto a trabajar por equipo. Entonces, antes de irnos a trabajar por equipo, que ya están creados, lo primero que vamos a trabajar ahora es en definir el reto. Para esto les voy a dejar esta ficha que se llama Define el reto. Vale, un segundo. Para adelante y para atrás. Esta de aquí. Y les voy a dejar 15 minutos para ello. El reto que les voy a poner es cómo mejorar. Si lo quieren escribir. Vale, la experiencia en clase durante el COVID-19. O la pandemia o la situación actual que estamos teniendo. ¿Cómo mejorar la experiencia en clase durante el COVID-19? Pandemia, situación actual, nueva normalidad, como quieran llamar. Vale, lo que vamos a hacer ahora, antes de empezar de todo, es reformular, por así decirlo, el reto inicial que tenemos. Dentro de esta gran pregunta, y trabajando con esta ficha que les dejo por aquí, en la parte izquierda aparece sueños o cosas que desearían que existiesen en relación a este reto. Y quejas barra cosas que se podrían mejorar. Un ejemplo que les puse aquí es sueños barra cosas que desearían que existiesen. Desearía colaborar con otros profesores. Entonces, en la parte derecha, todos los sueños y cosas, o todas las quejas, las convertimos en preguntas, en reto. Que sería, ¿cómo podría crear herramientas para colaborar con los profesores? Y a cada sueño que yo ponga, van a surgir una serie de retos o de preguntas que me puedo hacer. ¿Se entiende más o menos? Sí. Entonces, aunque estemos atajando, o aunque estemos resolviendo el reto de cómo mejorar la experiencia en clase durante el COVID-19, cada equipo con lo que se va a quedar es con un sub-reto relacionado con esto. Y esto funciona como, o sea, todo el rato lo que vamos a estar haciendo, un segundo y ahora les comparto otra vez la diapositiva, son procesos de divergencia y convergencia. Que es una forma como si fuera de embudo. Más adelante se lo explico en una gráfica. Pero es como si fuera algo así, ¿no? Proceso de divergencia. Entramos por aquí y vamos a empezar a hablar y decir, oye, estos sueños, estas quejas, y van a empezar a surgir un montón de retos y un montón de preguntas y un montón de cómo. Para luego hacer un proceso de convergencia donde decidamos entre todos cuál es el reto con el que nos vamos a quedar. ¿Sí? ¿Dudas? Sobradas, ¿no? Vale. ¿Sacaron la diapositiva esta o no? ¿Tienen la fichita para que les ayude? ¿Y cómo se saca? Se las puedo compartir por el... A ver, de Tsun, es que es la primera vez que trabajo con Zoom. ¿De Tsun la puedo coger, la ficha? No, para que les sirviera es en un papel. Ah, vale, vale. Suicido, tengo escrito. Sí, vale, vale, vale. Ya te entendí. Vale. Yo les voy a mandar la presentación, pero no sé qué puse en el Canvas, qué icono que tengo que revisar, lo he revisado cuatro veces, pero no me lo deja descargar sin pagar. Si no lo pongo, da igual, pero no sé qué pasó. Vale. ¿Sueños y cosas? Bueno. Sí, por un lado son qué cosas me gustaría mejorar y, por otro lado, cuáles son las quejas que tienen, pues, ¿quién puede tener quejas? Los padres, los profesores, el alumno, etcétera. Entonces, José, lo que quieres decir es que hagamos como una tormenta de ideas y luego nos quedemos solo con una cosa. O sea, vamos a hacer como la lluvia de ideas y luego nos vamos a quedar solo con una. Lo que quiero es que empiecen ahora a un proceso en el que van a debatir y van a poner, cada uno de ustedes, cuáles son los problemas o cuáles son las necesidades que están viendo y que están teniendo en cuestión a este reto que lanzamos. En base a eso van a hacer una apuesta en común, van a decidir un montón de sueños y de quejas, los van a convertir en retos y luego se van a quedar con todos. Yo me voy pasando por los dos grupos, de todas maneras, ¿vale? José, ¿estoy en algún grupo o estoy por libre? No, sí estás. Estás con... Cristina, estás con Guayarmina. Espera que voy a crear la sección de grupo. Vale. Cristina, Guayarmina, Sandra, Pilar y Alejandro. Gracias. Y en la otra, Elena, Edna, Leticia y Maritana. ¿Les aparece? Sí. Pues denle ahí y van ya directamente a la sesión. ¿Le damos a entrar aquí? Sí. Sí. Cristina, ¿le diste? Sí. Gracias. 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 Pero bueno, podría ser. ¿Se queda colgada todavía? Uf, yo creo que esto va para el siglo XXI que no estaremos. Pero tienen fibra, ¿no? Hay de todo, hay de todo y se han gastado millones, pero hoy por ejemplo no había internet. En determinada zona ya no había. Vale, vale, vale. Bueno, yo creo que más bien enseñar con los alumnos más que otra cosa, ¿no? Porque. También. Y que haya la equipación también, porque a nosotros nos pasa. Por ejemplo, nosotros estamos dando clases desde casa. Porque están haciendo una obra y a nosotros nos mandaron para casa y estamos dando clases de nuestras casas. Supuestamente la obra termina en diciembre y nos incorporamos. Pero claro, a la hora de utilizar el aula con ordenador, no hay ordenador para todos. Y resulta que a ti te ponen, tal y como planifican los módulos, dos horas seguidas de clase, no vas a estar dos horas hablando sin parar. Entonces lo ideal que estamos en una FP, por ejemplo, en mi caso, en una FP que el tema de ordenador es principal, pues que cada alumno, aunque esté sentado en el ordenador y en esas dos horas no lo utilice, que cada alumno tenga un ordenador. Pues el profesor considera que en un momento puntual, aunque sea 15 minutos, tenga que utilizarlo, lo puedan utilizar. Y siempre estamos después peleando con que aula vamos, que tenga ordenadores para todo el mundo. Como dice Cristina, que tenga conexión ese día y no se venga abajo, es todo un poco utópico. Pero el sueño sería eso, es que hubiera equipos para todo. Exacto. Porque luego está la cosa de, no puedes utilizar móvil en el cole, vale, pero el tema es que si no hay ordenador, muchos alumnos tendrían, se ven, o el último recurso es tirar el ordenador de sus datos para poder entrar al Classroom o descargar la tarea. Como todo es competencia digital, ¿por qué no metemos ahí el sueño tanto de la Wi-Fi como de la... Venga. Claro. Puede ser, toda la competencia. Pero mire, a ver, yo como no estoy en el aula de... Ustedes me supongo que vienen de FP, bueno, hablan del Felo Monzón, ahí hay FP, ahí hay bachillerato, ahí hay eso, ¿no? No, ya no hay ni eso, ni bachillerato. ¿Ya el Felo es todo...? Ya todo es un ciclo, sí. Vale, pero bueno, ahí todo el alumnado me supongo que tienen teléfonos, porque todos tendrán teléfonos, ¿no? Claro, es lo que se intenta, educar con los teléfonos móviles, pero claro, lo que... Pero eso es contraproducente, porque luego está el... hay centros que está prohibido el móvil. Ya. No, en el mío también está prohibido, lo que pasa es que es una competencia digital, si no tenemos una cosa por un lado tendremos que utilizarlo. Ya, pero lo ideal es que no hicieras falta tirar el móvil, porque cada aula tiene un ordenador, ¿vale? Claro. O no como pasa en el colegio de mi hermana, que tiene el retroproyector, el bombillo está fundido y sale más caro. Comprar bombillo que comprar el aparato nuevo, y tienen la clase sin bombillo. Lo lógico es que estuviesen equipados, que nos están pidiendo competencias digitales, pero no tenemos herramientas. Tienen gastos en eso, ¿sabes? Que si no es... a los niños los aburres porque no te puede estar dos horas hablando sin parar y una diapositiva, ¿sabes? Que estamos en la era digital y todo lo que sea. Ellos cuanto más los despiertes en clase, es mejor, pero claro. Luego está la parte económica. Está claro. Alejandro, ¿te fuiste? No, no, estoy, estoy. Estoy tomando nota. Aunque no lo creen, estoy tomando nota. Lo estoy tomando en el polio como, para después no volvernos locos, estoy apuntando como sueños o cosas, pues, wifi para todos, ordenadores para todos, y como quejas o tal, pues que no hay wifi y que no hay aula para todos. No sé, pues, si espero estarán conformes. Estoy intentando apuntar, lo estoy oyendo, y estoy haciendo como un poco de secretario, es lo que estoy intentando apuntar. Genial. Discriminación positiva es eso, ¿eh? Sí. No, yo doy docencia en la universidad, y en la universidad no tenemos ese problema. Problemas otros. Pero vamos, que no tenemos ordenadores para todos, porque estamos confundidos, en la universidad no hay ordenadores para todos, pero más o menos ese tema de que no hay wifi, si hay wifi para todos, está un poquito solventado. Ya llevamos, ya llevamos años trabajando con ellos, entonces, esa competencia digital la tenemos bastante, digamos, cubierta. El problema está en el soporte para el alumno, porque el alumno no sigue teniendo todo el mundo, no tiene un portátil o una tablet. Claro. Y eso, como tú dices, es el kit de la cuestión, aparte de que tenga wifi o wifi tal, es tener el soporte, porque si no tienes el soporte, el móvil al final, sí, puedes trabajar en cuatro cosas, pero no puedes trabajarlo todo, porque no deja de ser una pantalla pequeña. Lo ideal es una tablet o un portátil, ¿vale? Entonces todo pasa porque el alumno tiene que tener ya, como un material de trabajo, un portátil o una tablet. Es que si no, como tú dices, la competencia digital, ¿para qué la quiero? Si no tengo, no sé, los institutos no se van a todos los años a gastarse dinero. Además, si una cosa es tuya, parece que la cuidas mejor que si es una cosa que te hagan, bueno, instituto o donde sea, da igual que donde la den. Así me explico lo que te quiero decir. Sí, pero en ocasiones, dentro del aula, hay como, digo yo, hay como que unificar el, vamos a ver, imagínate, que si en el aula utilizan el Word, pues el Word para todos. Exactamente. Igual, hay alumnos que pueden comprar un Mac y hay cosas que son incompatibles uno con otro y después, si van a trabajar, se lo quiero decir, que a veces hay que unificar un poco el criterio, luego nosotros como profesores diremos, pues bueno, pues mándamelo en tal formato, porque si luego tú lo corriges en casa o en el centro, resulta que uno es incompatible con otro, entonces siempre habrá que unificar criterios. Y si es verdad que, obviamente, una persona que quiera estudiar en la universidad o ya son ciclos de distancia, se da por sí, o el alumno tiene que saber de por sí que tiene que tener esas herramientas. El problema está como ya son las obligatorias, o sea, como es secundaria, que ya es una educación obligatoria y entonces no todas las familias se pueden permitir eso, pero sí, pero sí, por lo menos, como están en el centro, sí que tengan acceso a eso. Ya. La introducción, cinco minutitos para que lleven la cuenta y les invito a pasar a otro sueño o otra queja que puedan tener, para que tengan dos o tres para poder elegir. Vamos a ir para la otra sala. Vale. Vale. Este es mi primer año que yo doy clase, pero claro, con esto de que no se puede juntar, que yo tengo muy poco en clase, los tengo los grupos desdoblados, o sea, es como que, o sea, es que me han dicho que con respecto a otros años, que eso que los alumnos están súper callados y es verdad, o sea, están súper callados, muy atentos y tal, pero claro, a mí me gustaría como hacerles actividades colaborativas, ¿no?, entre ellos que interaccionarán y en realidad no sé cómo enfocarlos. O sea, no sé, es que no sé, no se me ocurre, ¿no?, qué hacer, que digo, les mando un trabajo y que luego se junten ellos por Zoom, o no sé. Sí, a través de plataformas educativas, por ejemplo, en Google Classroom, pueden hacer Drive, que ellos pueden trabajar juntos, en vez de quedarse para reunir, como hacíamos antiguamente, pueden hacer trabajos, escribirlos todos a la vez, y además cada uno ve lo que escribe, porque yo escribo en color rosa, Mari Carmen en color azul, Elena en color verde, y vamos aportando todos, todos algo, por ejemplo, yo no sé qué edad tienen sus alumnos, Elena, pero... Son adultos. Son mayores de edad. Sí, mayores de edad. Es buena herramienta. Por ejemplo, si son mayores de edad, pueden utilizar las redes sociales para hacer trabajos colaborativos, que yo sé que es un poco... Un poco da como miedo utilizar las redes sociales para educación, pero, por ejemplo, como son adultos, aprender a manejarlas, por ejemplo, en clase, yo no sé de qué edad clase, pero en clase de historia, se pueden crear hilos en Twitter, para, por ejemplo, sobre un personaje, y todos van colaborando, es decir, crear un hilo sobre una historia de Isabel la Católica, por ejemplo, y es una forma de trabajar colaborativamente, un trabajo a través de las redes sociales, que es algo que está cerca de ellos y que se puede hacer en tiempos de pandemia, por ejemplo. ¿Sabes? Pero el Google Drive también, si no se quiere meter en ese mundo, pues estaría muy bien también. Ojalá los haya escondidos. Disculpa la interrupción. Quedan dos minutitos, ahora les aviso. Traten de centrarse solo en ver problemas. Más que en buscar las soluciones, para llegar al momento, tratan de buscar qué problemas son los que pueden haber. Vale. Vale, pues entonces yo me quedaría con eso. Mejora del trabajo. Un segundo, ahí vuelven todos. Nos echaron del de allá. Un momento, José, te voy a decir una cosita. José, yo quiero meter esa técnica. Un segundo de departamento, o sea, me voy a poner en silencio, y aunque esté, porque seguramente los otros serán media hora, nos dirán alguna novedad, y por si me ves en silencio, que sepas que estoy un poco, pero estoy. Vale, vale, ok. José, esa técnica, como que estamos metidos en el design thinking, ya es un reto. El reto es que también nos enseñe cómo nos ha metido en una sala y nos ha echado, ¿eh? Ah, bueno, se los explico luego. No hay problema. Hasta ahí no he llegado yo. ¿Utilizan Zoom ustedes? No. Bueno, el Zoom o el Gypsy también creo que te da la opción, ¿no? Bueno, yo es que empecé con Zoom en la cuarentena y me casé con Zoom ya. Pero sí, tenés muchas más que te dan opciones también de hacerlo. Pero tú eres de pago en Zoom, entonces. Tú eres cliente, eres de pago, porque si eres gratuito, cliente gratuito, te desconecta los 40 minutos, los 30 minutos, y no puedes tener todos los alumnos. Ni las cuentas de los bancos tampoco. Yo tengo de pago el Zoom. Ni las cuentas de los bancos tampoco las puedes tener en el mismo ordenador. Vale. Bueno, el objetivo de esta primera parte era que volvieran a reformular ese reto inicial y que durante la sesión, que a veces es complicado porque empezamos a hablar de problemas y directamente la mente nos hace empezar a idear soluciones, solo nos centráramos a hablar en los posibles problemas que hemos detectado y quedarnos con uno, que es el desafío que vamos a resolver. O sea, ¿tienen claro los dos equipos cuál es el desafío o el reto? Sí. Los tenemos claros. Lo que no vamos a tener claro es cómo resolverlo. Bueno. No depende de nosotros muchas veces. Para eso estamos aquí. ¿Cuál es el reto? ¿Le hubieras hecho que se pusiera el nombre de equipo? Equipo A, B o C. Alejandro está por ahí de secretario. Bien. Pero que apuntamos como tres sueños, ¿eh? Bueno. No, o sea, vale. De los sueños nos vamos a los cómo. No, cada sueño sería un problema, un reto a resolver, un desafío. Entonces, ahora lo que hacemos es enunciarlo en forma de pregunta. Vale. Entonces, te lo enuncio en forma de pregunta, si quieres. Con el que se quedan. Con el que nos quedamos. Bueno, pues, teníamos problemas de horario, problemas de internet y problemas de misma línea de trabajo. No sé cuál era el grupo centrarse, si en internet, si en carga horaria o en problemas de metodología. El de unificación de profesores, puede ser. Digo, no sé, hable el resto. Sí, 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 lo que digan. A mí era igual. Todos eran interesantes, la verdad. Vale. ¿Cómo lo formulamos? Queremos hacer de los compañeros entonces. ¿Dijiste, Cristina? Sí, sí. Sí, podría ser. ¿Cómo podemos hacer para remar todos en el mismo rumbo? ¿O cómo no naufragar en el intento? No sé en qué más les gustará. Vale. Hombre, es que eso sería recibiendo todo una formación en digitalización para que todos se adapten o algo de eso, ¿no? Eso puede ser una de las... Lo que normalmente están haciendo ahora, está, los centros ahora mismo haciéndonos... Eso puede ser una de muchas soluciones. Bueno, mira, vamos a quedarnos con el reto nada más. Que es un reto un poco más... Puede ser entonces el reto, ¿cómo bregamos juntos? Venga. Grupo número dos, ¿con qué reto se quedan ustedes? Nos hemos quedado con el de simulación. Vale, dímelo con el cómo delante. ¿Cómo? Bueno, si me equivoco, que me corrijan mis compañeras. ¿Cómo podríamos utilizar plataformas de simulación para solucionar la escasez de material de práctica en grupos desdoblados y grupos de prácticas con un número de miembros reducidos? O sea, ¿cómo podríamos utilizar plataformas de simulación para resolver un problema que es actualmente en esta situación de pandemia que hay grupos desdoblados y que hay grupos que tienen un número muy reducido de participantes? Entonces, si antes nos hacía falta solo dos kits de material, ahora nos hace falta mucho más para que esos alumnos aprendan de la misma manera. Vale. El tema número uno de las Ángeles de Alejandro es muy amplio porque es como bregar todos juntos, pero hacia dónde bregamos, hacia dónde remamos y quiénes somos todos. Es decir, yo lo que quiero es que todos los profesores vayan en una misma línea, pero en una misma línea hacia dónde. Hacia el mismo contenido del plan de estudio, hacia las mismas herramientas que utilicemos. Hace falta en esta primera fase atinar muy bien hacia dónde queremos ir y hacerla simple, la pregunta, para que todos lo entendamos y podamos ir a por el reto. Leticia. Que a lo mejor nuestra pregunta la podemos, como dices que es muy concreto, la podemos generalizar un poquito, diciendo, ¿cómo podría crear herramientas para mejorar las experiencias de simulación y o experimentales? Vale, pero ¿qué tal cómo crear? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo mejorar? Claro, sin crear herramientas, porque ya me estás coaccionando para decirme que la solución tiene que ser una herramienta y la solución tiene que ser algo que no sabemos lo que va a ser. Vale. Vale, pero si quitas lo de cómo crear herramientas y dejas todo lo demás, está muy bien la parte de la pregunta. Y el equipo número uno lo que tiene que hacer es intentar sintetizar mucho más. Una vez que tenemos definido este reto o que tenemos definida la pregunta, lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier cosa, es planificar. Y decir, oye, bueno, aquí es para escribir la pregunta bien grande y que quede claro, ¿no? Y aquí es un poco, pues, planificar o hacer un plan del proyecto. O sea, este tipo de actividades de Design Thinking se puede hacer en una sola jornada, se puede hacer de manera semanal, pueden utilizar un trimestre o un semestre o todo el curso, como ustedes quieran. Hoy, por ejemplo, lo estamos haciendo en tres horas y para mí es un reto porque esta formación yo tardo en darla tres días. Tres días, cuatro horas. Entonces, al final, es intentar condensarla. Pero es verdad que haciendo eventos de Design Thinking, hacemos eventos desde dos horas hasta eventos de un fin de semana o de una semana. Entonces, sabemos que si lo que hacemos son eventos de un solo día o de unas horas en concreta, está muy bien, pero simplemente lo que nos vale es para inspirarnos en ideas nuevas. Pero que muchas veces no nos permite coger esas ideas y ponerlas en práctica. Porque el tiempo de prototipado, de preguntas o de encuestas que tenemos que hacer, pues, no es el suficiente. Entonces, ustedes cuando quieran hacer un proceso de Design Thinking, yo lo que les recomiendo es que lo planifiquen mínimo para una semana. Y sacan ahí un cuadrante y digan, oye, pues, de estas cinco fases que vamos a ver ahora, ¿cuándo voy a empezar con cada una de ellas? Antes de empezar, pues, tenemos que tener claro el equipo o los equipos que vamos a organizar, equipos que sean multidisciplinares. Es decir, si voy a trabajarlo con mi clase, lo que no voy a hacer es poner a los amiguitos y a las amiguitas juntos a trabajar. Porque eso al final no termina siendo productivo. Intento separarlo y coger perfiles que sean diferentes para que cada uno tenga su punto de vista. Si voy a crear un proyecto de Design Thinking o un reto que lo voy a lanzar al colegio para que profesores, alumnados y padres y madres trabajemos juntos. Si creamos equipos de tres personas y ponemos un profe, un alumno y un padre o una madre, queda un equipo multidisciplinar y variado, donde cada uno, pues, tiene unos problemas diferentes y ve la situación desde cada sitio. Por lo cual, cuanto más variados sean los equipos, es mucho más enriquecedor. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los espacios que vamos a utilizar. ¿Podemos utilizar los espacios que ya utilizamos en nuestro día a día? Sí, sí, pero haciendo ciertos cambios. Si nosotros queremos intentar generar ideas diferentes o buscar otros puntos de vista, vamos a tener que ver las cosas de manera diferente. Por lo cual, si nosotros estamos todo el día sentados en la misma mesa, en la misma postura, con la misma gente alrededor, viendo las mismas paredes y la misma pizarra, poco inspirador es para que se nos pueda ocurrir algo nuevo. Pues, entonces, pues, puedo decorar la clase, la añado cartulinas, cambio la manera en la que están organizadas las sillas y trato de que esas personas puedan tener un punto de visión totalmente diferente. Y hay una cosa que practico con esto que lo llamo innovación experiencial. Y lo que uno son experiencias en el proceso de innovar. Es decir, las fases que vamos a ver en el design thinking, en vez de trabajarlas en un aula cerrado, pues a lo mejor me voy a hacer un pateo con un grupo de personas y durante el sendero voy haciendo paradas y voy trabajando el proceso del design thinking. Y en el resto del pateo, dejo que los equipos vayan hablando sobre el proceso. Ustedes imagínense que poco bien nos los pasaríamos si en vez de estar como estamos hoy, hacemos esto mismo que vamos a hacer, pero haciendo una caminata. Y la parada, en vez de separarlos yo, por dos salas diferentes, es una parada que hacemos en un mirador, una parada que hacemos en otro sitio donde se ve un charquito, lo que sea. Resulta mucho más inspirador para la persona. Y luego tenemos que tener en cuenta los materiales que vamos a utilizar. A ver, lo más que se utiliza son los posis, cartulina y colores para que todo pueda ser lo más visual posible. En este proceso del diseño, les enseñaba antes las seis fases, pero son las seis fases que utilizo yo a nivel empresarial para el design thinking. Tratando de adaptarlo hacia un design thinking que sea más en la parte educativa, pues esos seis puntos lo podemos adaptar a estos cinco puntos que vemos aquí. El primero de todo es el de descubrimiento. Es decir, tengo un desafío que es el que acaban de generar ustedes y ahora lo que vamos a ver es cómo abordo ese desafío. Comprendemos el desafío, preparamos una investigación. Y nos reunimos también en la parte de poder inspirarnos. Luego nos vamos a la interpretación. Es decir, oye, de ese proceso de descubrimiento, de esa parte en la que pude hablar con personas que tenían el problema que yo he detectado, o he podido entrevistarme con alumnos o con otros profes o con padres, ¿qué es lo que he aprendido? Y ese aprendizaje, ¿cómo lo interpreto? Para poder interpretarlo, pues, puedo narrar historias contando cómo fue el proceso, puedo buscar el sentido a las afirmaciones o quejas que me hagan, o puedo formular oportunidades. Luego nos viene la parte tercera, que es la parte de ideación. Veo una oportunidad y qué es lo que puedo crear. Generamos ideas y las refinamos. Lo que conocemos todos como es la lluvia de ideas. La parte cuatro es experimentación. Tengo una idea, cómo la construyo o cómo la prototipo. Para eso, pues, voy a construir prototipos, es decir, maquetas, de manera muy rápida, que me permitan obtener retroalimentación. Es decir, feedback por parte de las personas a las que yo les soluciono un problema. Y en la parte quinta es evolución. Es decir, intentamos hacer algo nuevo. Ahora que ya sé que funciona porque lo he prototipado, lo he probado y mandado un feedback positivo, ¿cómo eso lo evoluciono? ¿Para qué? Para que lo pueda construir en un proyecto que sea real. Y todo esto va dentro de lo que hablábamos antes, de un proceso de divergencia y convergencia. La parte de divergencia nos permite generar y crear muchas ideas. La parte de convergencia nos permite poder pulirla para quedarnos con ideas que sean de calidad y que sean buenas. Entonces, tenemos que ser conscientes que hay momentos en que los procesos son de divergencia donde lo que tenemos que dejar de lado es el juicio, es el cuestionar las ideas y las aportaciones de los demás. Y donde tenemos que dejar una cosa que está por aquí delante, que se llama la corteza prefrontal de lado, que es una asesina de ideas. Es un filtro que no nos permite muchas veces poder ser creativo, porque cada vez que se nos ocurre algo nos limita, dejarlo eso de lado y dejar que fluya. Y en los procesos de convergencia, tratar de llegar a algo en común sin recuperar ese juicio que dejamos de lado, porque entonces no sirven los procesos de divergencia. Vale. Entonces, la primera parte, la primera fase, la parte del descubrimiento, donde lo que entiendo es el desafío al que yo quiero coger y quiero resolver. Un desafío definido de manera clara llegará tus preguntas y te ayudará a mantener el rumbo a lo largo del proceso. Lo que deben de gastar es tiempo para crear un entendimiento común para aquello, lo que están trabajando. Esta es la parte que la otra fórmula que yo les puse, el design thinking, llamamos empatizar. Descubro, empatizo. Me preocupo por las personas que tienen ese problema o ese desafío que yo he dicho y lo que voy a tratar es descubrir cómo piensan, cuáles son sus necesidades. Entonces, para esto hay un montón de fichas de trabajo según lo que quiera descubrir, lo que no, lo que quiera mirar. O sea, yo voy a tratar de darles un par de herramientas que son las que yo utilizo. Podría darles más, pero creo que si les doy más, lo que hago es liarles. Entonces, para esta parte del descubrimiento podemos utilizar una ficha que se llama el mapa de actores. Al final, lo que hago es un mapa donde trato de ver qué personas o qué sectores o qué actores están perjudicados y tienen relación con el desafío que yo he lanzado. Y dentro de este mapa de actores, si están conectados entre ellos o no. Por ejemplo, oye, el desafío que yo tengo es un desafío que busca, por ejemplo, una cosa que habló el equipo 1, creo que fue sobre el tema a lo mejor de que no hay ordenadores en los institutos o de que faltan materiales tecnológicos. Pues ahí, por ejemplo, entra el alumno, entran los padres. Aparte de ahí, entra la dirección, entra la parte de la jefatura de estudio. Igual entra el AMPA también. Y hay que ver ese mapa de actores, cómo pueden entre ellos funcionar y cómo cada uno puede tener un papel dentro del reto que nosotros decimos. Otro de ellos es hacer una entrevista cualitativa. Para mí hay dos tipos de entrevistas. Entrevistas cuantitativas y entrevistas cualitativas. La entrevista cuantitativa me permite tener un número grande de respuestas. Yo me hago un formulario, una encuesta a través de Google o de lo que sea y empiezo a preguntar un cuestionario tipo si, no, tengo este problema, no lo tengo, lo que sea. La entrevista cualitativa se la hago a algunos de los actores importantes en el mapa de actores que yo defino. Es como si nos encontráramos al actor principal, al que va más en el centro de la mira. A ese actor principal, si yo lo veo, le hago una entrevista cualitativa, donde trato de interesarme cuáles son los problemas o las necesidades que tienen ellos a fondo. Y para eso podemos utilizar la técnica de los cinco por qué, que es preguntar cinco veces por qué sobre lo mismo para tratar de llegar al fondo, al kit de la cuestión. Y aquí lo que hago es colocar a la persona o al actor en el círculo y luego respondo las preguntas de ¿qué has descubierto que no supiera? ¿Qué crees que te faltó por descubrir? ¿Qué te ha impactado? ¿O qué preguntas te gustaría hacer si hubiera una próxima vez? Como ahora no vamos a acoger y vamos a llamar a algún alumno, alumna, profe, compañero o lo que sea, traten en los grupos de coger el rol de que unos formulen preguntas y que otros las puedan contestar. Y de esta manera trataremos de conocer un poco más sobre qué va este reto que ustedes han lanzado para luego poder definirlo. Estamos en una fase ahora de divergencia. ¿Dudas? Más o menos claro, si no, necesitan que le ponga alguna ficha en concreto. ¿La de las preguntas? ¿Le genera alguna duda esto o no? ¿El qué? La parte esta, la fase número uno, que es la fase de descubrir. De descubrir. Sí. ¿No? La ficha no la has puesto en gran... Ah, sí, vale, vale. Ya la vi nada, nada, no te he dicho nada. Entonces, ahora cogemos las cuatro... Ay, perdona, tenías levantado la mano, Elena. No, no, no te preocupes. Era simplemente, o sea, esto es la entrevista cualitativa la que nosotros vamos a hacer, ¿no? Esto es, ahora mismo, pura y llanamente, fase de divergencia. Es decir, vamos a hablar y vamos a generar un montón de información. Y después nos vamos a ir a la segunda fase, que ya se lo explico yo, para que toda esa información la podamos interpretar. Ahora solo vamos a generar información. Ahora quiero que en grupo hablen sobre el problema, hagan un mapa donde digan, oye, pues yo creo que en este problema los actores que participan son estos, estos, estos y estos y que luego simulen alguna entrevista cualitativa que le puedan hacer alguna persona en concreto. Solo quiero que generen información. Alejandro, que es el secretario del grupo 1, pues cogerá un montón de apuntes. Les voy a dar 10 minutitos y luego de los 10 minutos volvemos y les explico para que esa información la concreten y la lleven a algo más claro. Vale, vale. Venga. Pues los voy a mandar en grupo. El mismo grupo, ¿no? Evidentemente. Sí. Las fichas que yo les comparto son fichas de trabajo que a mí me ayudan y las utilizo para hago una entrevista. Pues el feedback que me da lo ordeno, ¿sabes? De una manera ordenada. Hago un mapa, pues de manera visual lo puedo colocar a todos los agentes que participan. Luego ustedes pueden utilizar las fichas durante toda la sesión de hoy de la mejor manera que ustedes les venga. Vale. El grupo 2. Vale. Exigen estar ahí para las familias y el alumnado, pero ¿de qué manera? Vale. Vale. José, tenemos, por ejemplo, el mapa de los actores y hemos hablado en qué les afecta a cada a cada grupo de actores, por así decirlo, y creo que el siguiente paso era, por ejemplo, hacer una entrevista a cada uno de esos actores. Puede ser el papel de cada uno de los actores de que sea uno de los principales y hacer una entrevista para saber cuáles serían como las respuestas de ellos. Vale. Vale, pues si quieres le pregunto yo a alguien o haga me preguntas a mí o ¿cómo hacemos? O sea, las tenemos que simular nosotros. Sí. Sí. Vale. Claro, pero primero, o sea, antes de elegir al actor y hacer X preguntas, tendremos que haber hecho como esa lluvia de ideas para ver ¿no? todos los problemas. O no, yo se perdía. O sea, mi idea era, vale, pues entonces ahora tenemos que hablar cuál problema es para los niños el problema del coste que no pueden adquirir sus tablas, por ejemplo. Vale. Es que no se me ha quedado muy claro. O sea, dentro del cómo de ustedes, del reto, ¿cuáles son los actores que participan? Pues el alumnado, las familias, el profesorado y la consejería. ¿Qué rol tiene cada uno de ellos? Pues el alumnado como como receptor de de ese de esa mejora. El profesorado también un poco como el receptor y como el el maestro. Las familias pues la la frustración que puede crear en una familia, el hecho de que de que un alumnado no pueda practicar en casa porque no dispone de un ordenador ni ni de o de alguien que no sepa usar ese ordenador a modo de tal, no sé. Y la consejería pues también le afecta porque desde los centros se le exigirán ciertas cosas como tener una wifi adecuada. O puede ser que tenga más recursos económicos o lo que sea. Vale. Dentro de todos estos ¿cuál sería como el actor principal? El que tenga el mayor problema o el que ustedes piensan que puedan comentar. El alumnado. Vale. Y el alumnado se haga sobre ese problema ¿qué cosas le preguntaría? ¿Qué dificultades tiene? Por ejemplo ¿qué le da más dificultad a la hora de usar las TIC que es lo que me provoca más dificultad? ¿No? Por ejemplo ¿podría ser? Sí, sí, sí. Al final o sea esta fase de descubrimiento de empatizar o sea de lo que se trata es de de tener los ojos bien abiertos y de observar. ¿Qué es lo que pasa alrededor? O sea lo ideal sería que al final digas oye pues voy a dedicar un día y nos repartimos trabajo y tú vas a fijarte en cómo un alumno utiliza un ordenador tú te vas a fijar en esto y tú en otro ¿no? O sea sería lo ideal o que nos pudiéramos poner en la piel de cada uno de los actores que participan y lo viéramos en primera persona. Ahora lo que estamos tratando es hacer una simulación porque eso no lo podemos hacer. O sea le podríamos preguntar si está a su alcance si se puede permitir comprar esa tecnología que le va a... Por ejemplo sí claro o cuánto dinero dispone o qué cosas ¿no? si a sus padres que no se lo dejan llevar a clase ahora las veo hasta las y media quedan tres minutitos Cristina si le das en la parte de abajo puedes acceder otra vez ahora sí ahora sí que me quede sin sonido vale no, yo estaba dentro de la otra sesión ahora me tienes que volver a meter en el grupo estaba en la otra ¿no te aparece abajo a la derecha creo? ¿y en la sala pequeña? no, no me aparece nada tiene que aparecer antes estaba estaba dentro pero he tenido que salir para volver a tener el audio te puse ya dentro de la sesión otra vez lo que tiene que aparecerte algo por ahí que te diga acceder a la sala pequeña suele estar abajo o a la derecha en vez de poner finalizar te pondrá otra cosa no no me pone el chat de tres ¿ese? ¿cómo que el chat de tres? invitar pone aquí al i no no selección de grupo sección de grupo espera a ver aquí a ver sección de grupo ahí Roberto hay una profe Mari Carmen no sé si la tienes tú por ahí en los datos o lo que sea que se apuntó a la actividad apareció pero se ha caído y no se ha vuelto a conectar no sé si tiene algún problema o no pero como no tengo correo ni datos de de ella no le puedo echar un teléfono por si no puedo no se ha vuelto un teléfono díaz no díaz me Gracias. Gracias. Hola, ya me ves la cara. Sí. Ahora nos dejamos que... Ah, bueno, espérate, me pongo recta. Estoy peluzada, pero ya estoy aquí. Vale, estamos todos de nuevo. Falta Pilar porque creo que Pilar estaba como medio desconectado en la reunión y a lo mejor se quedó colgada en nuestro grupo, pero volverá automáticamente cuando se acabe el tiempo, vamos. Vale, aparece y desaparece. Vale. Entonces, ¿cuál es el fin de esta parte de ahora, la de descubrir? De esta cualitativa. Como les digo, descubrir, empatizar, o sea, la idea es que intentemos observar el mismo problema, los diferentes actores que hay en el problema en su día a día o en el momento in situ donde está teniendo ese desafío que queremos resolver. Ahora, como no tenemos la oportunidad, porque es un taller corto, breve, de tres horas, no lo podemos hacer. No los puedo mandar a la calle o decirles, mañana fíjense en el centro educativo sobre esto, esto y esto y pongámoslo en común por la tarde. No lo podemos hacer. Entonces, por esto le comparto la ficha. Pero lo ideal es ponerlo en el lugar de las personas para entender con mayor magnitud cuál es el problema o el desafío al que queremos ir. Es decir, hemos partido de algo muy en concreto, hemos abierto el foco y ahora tenemos un montón de información. Y lo que vamos a hacer ahora es interpretar esa información. La perspectiva que ustedes van a ir teniendo sobre el problema o los desafíos van a ir avanzando. Poco a poco vayan yendo avanzando la fase. Mientras, pues van logrando un entendimiento más claro del significado de las observaciones, las puedes relacionar con el desafío, las puedes usar como inspiración. Es parte de un proceso que es confusa, o sea, porque ahora mismo dirán ustedes, yo no sé en qué va a acabar todo esto, porque todo parece un lío y que nada colecta entre sí. Y lo que les pongo aquí es un ejemplo que tienen más abajo para que puedan ir tomando apuntes o vayan teniendo una especie de guía de cómo van yendo los pensamientos de las ideas que ustedes van teniendo. Lo primero que tenemos es un aprendizaje, que ese aprendizaje viene en base a la recopilación que nosotros hacemos durante la conversación y la observación. Es decir, mientras las conversaciones o las entrevistas cualitativas que vamos teniendo y esas observaciones que hacemos, vamos teniendo unos aprendizajes. Por ejemplo, si utilizáramos el ejemplo que les puse yo antes de los profesores y de que no tenían un espacio para reunirse, un aprendizaje puede ser que las conversaciones con otros profesores generalmente ocurren en los pasillos. Porque yo he estado observando y me di cuenta que en el centro educativo donde hablan los profesores son en los intercambios de clases y esas conversaciones y esos momentos para poder trabajar juntos donde suceden son en los pasillos. Por otro lado, el tema de lo que hablo o el tema de lo que quiero resolver se crea una vez que vayamos organizando los aprendizajes que vamos teniendo. Entonces, uno de los temas que pueden surgir, el espacio para los profesores. Otro tema puede ser de lo que hablan los profesores y según lo que vayamos aprendiendo van surgiendo diferentes temas. Luego, vamos teniendo la perspectiva, que es una expresión breve de lo que vamos aprendiendo, de las actividades de investigación de campo que estamos haciendo, ¿no? Donde la perspectiva que tenemos es que se desatienden las necesidades de espacio que tienen los profesores. De esa perspectiva surge un cómo. El cómo es simplemente que a la hora de nosotros plantear un desafío, un reto, siempre utilicemos la palabra cómo. La pregunta la empecemos por un cómo. Es mucho más fácil para luego resolverlo. Entonces, en este caso sería cómo podemos crear en la escuela espacios que faciliten la colaboración entre profesores. Y luego de esto, de este cómo que se queda, lo que va a surgir es una lluvia de ideas. Entonces, ahora estamos en que ustedes han tenido unos aprendizajes, han generado, no sé, unos ciertos temas, y ya se empiezan a crear una serie de perspectivas sobre ese reto inicial que nos hemos propuesto. Antes de enfrentarnos a la lluvia de ideas, una de las cosas que podemos hacer para coger toda esta información y aterrizarla de una manera esquematizada, es coger y pensar sobre el actor principal y hacer una especie de mapa de empatía. En ese mapa de empatía podemos poner qué es lo que piensa esa persona sobre el problema, qué es lo que dice, cuáles son los sentimientos que tiene, qué es lo que esa persona hace, qué es lo que oye y qué es lo que ve. De esta manera nos pondremos poner en situación y crear un perfil sobre qué es lo que está sintiendo la persona a la que nosotros le vamos a querer resolver un problema. Es decir, hicimos un mapa de actores. De ese mapa de actores hay mucho y hemos seleccionado uno principal. Ahora tratamos de trazar esta ficha para que de esta manera nos permita poder buscar un sentido y que de ese sentido podamos quedarnos luego con un reto bien definido o con unas oportunidades bien definidas para poder generar una lluvia de ideas. ¿Vamos bien por aquí? A mí no me queda muy claro. O sea, esto va antes o después de la entrevista. Sí. Y entonces esa información que has recogido en la entrevista la plasma aquí. Exacto. Y que hagas como un perfil. Vale, vale. Del entrevistado. Como les decía, es confuso porque parece que les hago perderse para luego volver a encontrarse. Y me dices, José, me estás liando para luego volver. Pero sí, al final vuelvo a abrir el foco para volver a cerrarlo. Porque qué es lo que pasa con todo esto o qué es lo que tratamos de hacer. Es que no seamos nosotros los que lleguemos al principio y pongamos el desafío o el problema a resolver. Sino que nosotros partamos de un problema que hemos detectado, variamos a donde está ese problema, hablemos con los actores de ese problema y entendamos cuál es el problema real. O seleccionemos el problema real. Que hay veces que es diferente al problema que nosotros hemos pensado. ¿Sí? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Ahora estamos yendo al problema real. Con todas estas entrevistas, sintetizaciones y demás, ¿no? Claro, ahora lo que vamos a irnos es a entender y a decir, oye, estas son las oportunidades que hay, esto es lo que ya tengo claro que voy a resolver. Del aprendizaje que ustedes han tenido. Con respecto a las respuestas que hemos obtenido, ¿no? Exacto. Y las observaciones. Observaciones pocas, pero bueno, respuestas sí. En este caso, observaciones son poquitas, pero sí. Vale, vale. Vale, los voy a poner cinco minutos para que lo hable y entonces podamos poner en común el red en sí y el desafío a resolver. Vale, ahí tienen la sesión para ir. Les sale, ¿verdad? Sí. Somos los tres, ¿no? Es que es lo más asustado. Pilar y Guayarmina, que estaban antes también, pero no pueden ahora. Vale. Tenemos ahora a la familia, que ya nos respondió, que piensa, que siente, que oye, que dice, que hace y que ve. ¿Cuál es el contrato principal? Eh, una familia. Una familia. Vale, entonces pongan la familia en el centro y empiecen a decir, oye, ¿qué es lo que piensa la familia? Sobre el problema. Sobre el problema en cuestión. El que planteábamos era el tema de que cada profesor, ¿no? Ir por su lado, sí. Ir por su lado. En el centro, cada profesor tiene, digamos, va por su lado. Unos utilizan metodología, por ejemplo, digital. Otro va tradicionalmente, cuenta su historia y se marcha. Y el que va y manda un trabajo. Entonces, ese es. Entonces, en el centro va el profesorado. ¿Cómo? Entonces, en el centro va el profesorado. No, porque la familia tiene que ser profesorado. A la familia. Vale. Pero, aun así, o sea, para mí, quien debería de ir en el centro es el profesorado. Porque el resto es como todos pueden ir a lo mismo. Entonces, lo que me interesa en este caso no es saber lo que piensa la familia, sino qué es lo que piensa el profesor. O sea, ¿el profesor qué piensa? Pues igual me pongo en el lugar de un profesor que diga, no, ya vi esto me mucho jaleo y yo prefiero ir a mi rollo. Pueden ser cosas que piensa el profesor. O puede ser algo que dice, porque lo dice, oye, yo lo he escuchado en una reunión de departamento o cualquier cosa. ¿Cuál es el sentimiento que tiene? A lo mejor el sentimiento es de ser una persona que no está actualizada y que no conoce las nuevas tecnologías. Entonces, lo que me interesa es poner en el centro al profesor para entender si es un problema real. Tenemos al profesor. O al profesorado. Sí, vamos. Pero claro, bueno, vale. El profesor, ¿qué piensa? ¿Qué dice? En este caso, ¿cómo podemos saber nosotros lo que piensa el profesor? Bueno, somos nosotros profesores también. De lo que hablan con vuestras compañeras y compañeros. Vale. Eso puede ayudar más Cristina, que está más en el pie del cañón. Cristina es la que está al pie del cañón ahí. Hombre, claro, porque tú tienes... Si Alejandro está, digamos, un poco desconectado porque está más metido en el tema administrativo, tú estás más en el meollo. Tú te manejas todos los días con tus compañeros, ¿no? Ya ves, ¿no? Exacto, como... Sí, con ni el propio alumno, ni la propia familia. Con la prioridad de tener, antes que un iPhone como móvil, por ejemplo, una tablet, da igual la tablet, porque hay tablets muy baratas, como herramienta de trabajo. No es la concienciación. Por eso, bueno, ya ahí entonces me estaría adelantando las soluciones. Así que voy a dejarlo. Bueno, el problema es ese. ¿Quién pusieron en el centro, ustedes? El acceso individual a las TIC. ¿En el centro del mapa de empatía? ¿Quién está? El alumnado. El alumno. Vale, ¿qué piensa el alumno? ¿Qué cosas son las que puede pensar sobre el tema de las TIC o el tema de la tecnología? Pues que no tiene acceso. ¿Qué cosas más puede pensar? Es mi cara. Que no tiene medios económicos para tenerlo, para tener una tablet. Vale. ¿Qué oye el alumno? O sea, ¿qué es lo que dicen los demás compañeros? ¿Qué es lo que se dice en su casa? ¿Qué es lo que oye por la calle? ¿O qué es lo que oye por las noticias? Bueno, a lo mejor en su casa puede escuchar que un ordenador fa a tu la casa, que no se pueden permitir más. Que son cosas del gobierno, que lo paga educación, que la situación está muy mal, ¿no? Hagan una lista de decir, oye, vamos a... Ah, vale, vale, venga, sí que... Esa es la idea, vamos a poner qué cosas hay en cada uno. Vale. Vale, piensa. Piensa que no tiene acceso. Porque es muy caro, por ejemplo. Vale. Se siente frustrado, seguramente. Sí. Y oye que el problema siempre es de los demás, nunca... Nunca de uno mismo. Siempre... Otras personas se deben de responsabilizar de eso. Vale. A mí igual siente que hay cosas para las que puede utilizar el móvil, y no le dejan utilizar el móvil. Eso lo puede sentir también. ¿Qué tontería que no me dejen utilizar el móvil? No, pero ¿quién ha dicho que no se puede utilizar el móvil? El algo. ¿En clase se puede utilizar el móvil? ¿Para solucionar los problemas de falta de conexión con el ordenador? No, no sé. Eso ya lo tienen que decir ellas. Claro, pero por ejemplo, aunque tú las dejas que utilicen el móvil, es que no se puede trabajar. Puedes trabajar un contenido muy limitado, porque claro, el tamaño de la pantalla es que es ridículo. Sí, pero piensa siempre como alumno. No pienses como profesor, piensa como alumno. ¿Se le deja utilizar el móvil para trabajar o no se le deja utilizar el móvil para trabajar? O sea, claro, yo no sé en los otros centros. En nuestro centro, con fines educativos, no se le pone ningún problema, pero sí que es verdad que muchos se quejan porque no ven... Claro, yo les comparto material, pero es tan pequeño que no lo ven bien. Vale. Y no tienen merda. Entonces, se quejan de que el material es demasiado pequeño para verlo o que no hay material adaptado al teléfono. Bueno, ya vemos otro problema que no me está paralizando, ¿no? O sea, tenemos que ir tirando para intentar llegar a cosas de este tipo. Dicen, el alumnado dice que no les dejan utilizar el móvil, entonces, por ejemplo, podría hacer algo, ¿no? Vale. ¿Hacen? ¿Hacen? Eh... Pues... ¿Hacen TikToks? ¿O que es lo que hacen? ¿Nada? ¿Hacen nada? ¿Hacen o nada? ¿No hacen trabajo? ¿O hacen directo? ¿Hacen directo mientras que están en clase? En Instagram. Yo los he visto. No. O sea, ¿hacen mal uso de las redes sociales? Claro, de las redes sociales porque están en clase haciendo directo. ¿Nada? Y yo más de uno me lo he visto, ¿sabes? ¿Eres profesor? Yo no, pero ando con profesorados y hacemos actividades en clase, o sea, que al final los pillo también. Vale. Vale, también dicen que los profes no nos enteramos con las tecnologías. Vale. Puede ser. Dicen que el profesorado no sabe. Vale. ¿Ve conflictos alrededor del tema? Dicen que el profesorado no sabe. Vale. 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 el minutito lo puedes aprovechar hasta el final ah, yo es que cuando veo el mensaje me creen que lo hago un minuto antes porque pone que son 60 segundos ah, vale, vale vale nos echaste pero bueno, les dejo un minuto antes de echarlo avisa bueno, entonces ahora lo que tenemos con lo que nos quedamos en este proceso es con tener más o menos claro un perfil de un actor y las oportunidades o los problemas que podemos resolver con ese actor lo que hacemos ahora es seleccionar uno de ellos seguramente cuando hacemos este ejercicio si profundizamos empezamos a descubrir problemas nuevos que no habíamos descubierto y con ese es con el que vamos a pasar a la siguiente fase de ideación antes de ir a la fase les dejo 10 minutitos hasta las 6 para que puedan estirar las piernas y echarse un ¿les parece bien 10 minutos? o que eran 15 venga, venga, bien vale, por mi día tenía una pregunta ¿hasta qué hora? es que no tenía ni idea hasta qué hora duraba el taller hasta las 7 vale, igual yo me tengo que ir un poco antes vale nada, vamos un poquito más rápido en la parte de esto pero si se trató de acabar 10 minutos a las 6 ¿no? sí, nos vamos a las 6 venga, perfecto hasta ahora ¿y ahora que salimos y volvemos a entrar después? no, que apaguen la cámara la cámara ya está ya está José yo te decía que había intentado implementarlo en clase pero bueno claro, obviamente yo desconozco todos estos pasos lo hemos hecho así como al julio ¿no? porque los alumnos se quejan de que estando en FP hacen muy pocas prácticas entonces ellos lo sufren pero el problema viene de nosotros que cada año llega un profesor te llaman de una especialidad que a lo mejor no es la tuya y como no hay protocolos de prácticas establecidos no hay stock de reactivos ni nada pues hasta que tú entiendes las cosas y te llegan los reactivos y todo eso pues se ha pasado medio curso entonces estamos diciendo vale ¿cómo ¿cómo solucionamos eso? entonces pues hablamos entre nosotros y hemos empezado a hacer un inventario del laboratorio para que los que lleguen nuevos no se encuentren lo que no hemos encontrado nosotros sino que ya sepan lo que hay en ese laboratorio que haya excedentes de reactivos de un año para otro para que si se quiere empezar desde octubre se pueda empezar y cosas así eso es lo que estábamos haciendo bueno pero al final no tienes una guía pero realmente están empezando a trabajar y a crear cosas que es lo suyo ¿no? sí también no sé o sea prácticas ¿te refieres a que no hacen actividades prácticas? claro o sea en FP pues lo suyo es aprender haciendo ¿no? y claro yo me he encontrado con que es que estoy dando un montón de teoría pero simplemente porque es que hoy han llegado los reactivos para las prácticas y estamos a finales de noviembre entonces si hubiese un protocolo como de continuidad aunque nosotros vayamos cambiando pero que si está algo que a lo que te puedas agarrar desde el principio del curso eso es lo que habíamos hecho bueno si implicar antes a las empresas también dices tú ¿no? no si nosotros no es práctica en empresas esos convenios ya están hechos es las prácticas que tienen que hacer previas con nosotros en clases pero luego de claro si no lo marcas tú en la programación tampoco lo puedes hacer ¿no? claro pero supuestamente yo a lo mejor en la programación lo puedo tener temporalizado como que en cada unidad yo luego haga una práctica pero es que luego me encuentro que no tengo nada en el laboratorio claro para la moderación y me llega a los dos meses entonces ¿cómo corregir eso? para que los alumnos no sufran esa falta de práctica pues a lo mejor lo puedes hacer hasta con los alumnos como un ejercicio lo vas guiando ¿sabes? sí igual a ellos se les van ocurriendo cosas que puedan hacer también sí implicarlo a ellos sí los implicas a ellos así tienes una actividad práctica también claro y este año sobre todo también como han estado las cosas de eventos y actividades que pueda sacar al alumnado poco me imagino sí la empresa nos viene bueno y las voy a dejar ahora cuando se ven entre los demás aprovecho y se los dejo a todos una jornada que estamos organizando en Lanzarote de temas de emprendimiento por si quieren como son online da igual que las hagas en Lanzarote o que las hagas en no sé dónde a ver si lo voy a buscar por aquí déjame y Cristina tú y yo no hemos coincidido en el Felomonzón sí verdad una vez diste un curso de mentorización y cuando pasaste la lista te vas a acordar pasaste la lista que había que escribir el email y le dije te puse una letita y digo búscame un hueco que me voy contigo no te acuerdo de eso sí 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 es que te estaba antes pensando digo es ella o no pero como con la cámara al final no es lo mismo que en persona pues váyanse todos con él porque es fantástico gracias vamos como como 10 más como tú y yo creo que el emprendimiento sale adelante yo creo que es la parte más complicada la mentorización sí la verdad que es bonita y complicada las dos cosas wow nada en cuarentena por ejemplo estuvimos haciendo con otros chicos creamos un proyecto que se llama Emprender en Cuarentena y estuvimos más trabajando con personas de Sudamérica y demás y súper bien diferente porque los recursos son diferentes de ellos y todo eso ¿no? pero gente con muchas ganas y y con muchas ideas de emprender y hacer cosas diferentes yo creo que la yo creo que la cuarentena o la lo que nos ha impulsado es que a gente que está muy lejos podemos conectarnos esa es la parte buena de todo esto sigue si ya de antes el mundo era global gracias a la cuarentena ya la terminaba de ser global igual les permite también tener recursos para conectar con gente y poder llevar a las clases las dos cosas ¿no? ha sido ha sido un cambio es verdad quien aprovecha como decían antes a río revuelto ganancia de pescadores ¿no? yo creo que aquí se puede aprovechar a un montón de cositas de este tipo lo que pasa es que hay que saber aprovecharlas también ya bueno eso y que después hay mucho también que yo veo muchos vídeos y demás como decimos vende humo ¿no? gente que te cuenta solo la parte positiva y coge por ejemplo a gente joven con ganas y con ilusión y los engañan y al final les quitan las ganas que dices tú contra la letra es chica la letra pequeña ¿no? sí totalmente todo esto de vender por internet y me voy a crear una web y hago no sé qué bueno o sea sí y no y todo lleva a su esfuerzo más no que sí de entradas y ya después mucho trabajo sí sobre todo y ahora todo esto de internet hay mucha gente que te vende hazte rico en dos días crea tu empresa en dos días y no no es así en absoluto José entonces has dicho que nos deja esa información ¿dónde? la de la jornada de entendimiento y mira te las pongo aquí es dentro de dos días el 26 el jueves ¿y todavía está abierto y se puede entrar o no? sí se puede sacar entrada todavía es el link que estás poniendo ahí debajo de la barba ¿de la barba? no te caes aquí debajo justo ahora ya desapareció ya no lo hemos visto el del chat vete al chat y ahí aparece vale Bedeber Design que se conectó ahora ¿quién es? hola hola compi hola hola ¿qué tal? te conectaste un poco tarde ¿o no? sí sí vengo de otro webinar amigo vale vale pues estamos en el final a ver si por aquí está Alejandro Guayarmina Sandra por favor y Erna sí yo estoy aquí tú estás aquí a mí por ejemplo me cayó la conexión ¿podría volver a mandar el enlace a las jornadas de Lanzarote por el chat? porque como se me cayó volviera a entrar se me borró todo el chat sí sin problema ahí las tienes gracias Guayarmina igual está Naviada y Erna bueno ahora las voy metiendo para adentro vamos a seguir porque nos queda poquitito y quería dejar los últimos diez minutos para poder hacer una puesta en común entonces dentro del proceso nos vamos a llegar a todo del proceso de los cinco pasos nos vamos a quedar en la parte tres de ideación que es la que vamos a hacer vale Guayarmina sigue la reunión de departamento y luego la cuatro y la cinco la vemos como de manera teórica vale no la vamos a poder trabajar porque para eso necesitaríamos media horita o una horita más en la parte de ideación hay siete reglas básicas que debemos de tratar de seguir cuando queremos hacer una lluvia de ideas sobre todo para que para que la experiencia que tenga el alumnado cuando el alumnado la persona que participe en esta lluvia de ideas sea la mejor posible al final lo que tenemos que crear es un entorno de seguridad para que esa persona pueda estar cómoda y decir libremente las ideas que se les quiera ocurrir por lo cual lo primero de todo es aplazar el juicio no se le puede decir a nadie que tiene malas ideas o que esa idea no funciona quien lo hace ese tipo de comentarios como comentaba antes la corteza prefrontal una cosita que tenemos aquí delante que cuando nos echamos un par de cositas la desinhibimos y por eso dicen que los borrachos nunca mienten y cuando somos muy niños no la hemos terminado de desarrollar por eso dicen que los niños siempre dicen la verdad entonces eso lo tenemos que dejar de lado luego fomentar las ideas extravagantes o ideas que sean locas o incluso que sean hasta absurdas ¿por qué? porque cualquier idea puede ser el detonante para que luego alguien pueda decir una gran idea este año por ejemplo como anécdota estuve haciendo un voluntariado en la graciosa y había uno de los voluntarios voluntarios que se sabía un montón de ejercicio de pensamiento lateral de acertijo y entonces estábamos diciendo comentarios para ver si lo resolvíamos y en una de estas una persona dice un chiste por decirlo y resulta que termina siendo la solución correcta si esa persona no llega a decir el chiste si no llega a decir esa tontería que dijo no hubiéramos resuelto nunca la solución porque mira tú esa tontería era la solución en sí entonces hay veces que esa cosa absurda es la necesaria para que podamos generar buenas ideas construir sobre lo que dicen otras personas en vez de decir pero vamos a decir y entonces a lo que diga esa persona y si además y entonces sumamos sobre su comentario va a ser mucho más constructivo mantenerte enfocado en la temática no divagar ni irnos a otros aspectos sino mantener el foco en ese problema que queremos resolver e ir generando ideas que exista una conversación a la vez si somos grupos muy grandes de trabajo suele pasar que al final se crean grupitos chiquititos donde entre ellos empiezan a hablar una sola conversación se me ocurre una idea la digo en alto para que el resto del grupo la entienda por otro lado ser visual hay veces que en vez de coger y tratar de explicar una idea o de escribirla mucho simplemente vale con dibujarla se va a entender mucho más y busca la cantidad lo que importa en una lluvia de ideas no es la calidad de ideas que seamos capaces de generar sino la cantidad porque idea arriba idea baja abajo te diga para tener una buena idea hacen falta como mínimo 30 entonces volvemos a otro proceso que es el de divergencia para poder generar el mayor número de ideas posible a esa oportunidad reto esa pregunta como que fue la que sacamos de la fase anterior entonces nada para la idea de ideas papel y bolígrafo y empezar a anotar todas las ideas que se nos ocurren yo las voy a mandar por sección de grupo y me voy ahora con el grupo que está más chiquito pueden ir pasando si quieran a los grupos vale Alejandro si te caes vuelve a conectar y yo te voy metiendo Erna te pasé para los grupos que estamos en momento de generación de ideas Bereber Design ¿sigues por aquí? claro vale genial me imagino que te dedicas a temas de diseño y de este tipo de cosas ¿no? sí sí espérate que pongo la cámara estoy a la vez ¿de dónde eres tú? de Gran Canaria ¿y tu nombre? Mónica ah Mónica yo os he encantado encantada yo en verdad te había visto en los en las Hyper School de Alejandro ah vale en cuarentena ¿no? dime vale así que me suena bueno de ver en cuarentena ¿no? sí sí encerraditos en casa encerraditos en casa bueno nacemos en casa también mira quería decir si te quieres meter en algún grupo nada hemos ido trabajando las fases del Design Thinking ellas han ido analizando problemas que tienen en los coles y ahora es el proceso de generar la Viber Idea pero nos queda poquitito de esa Viber Idea generan una les termino de explicar un poco cómo va todo y cerramos la formación comenzamos a las cuatro claro ¿sabes qué pasa? que me da que hubo ahí un problema además de que cuando me mandaron el email pues si quieres se lo comentas a los chicos no decía la hora y yo me tenía agendado para mañana el tuyo no sé qué pasó y hoy otro que me da que es mañana que es el de Espacio Gamer y ese lo tenía apuntado a las seis por eso entré ahora porque venía de otro webinar y claro como no ponía la hora digo por si vas a hacer más sesiones para que te pongan la hora en el email porque yo no sabía si los mandaron ellos de privarte pero se lo comento que igual ese fue porque si se cabían 29 inscritos puede ser no lo sé de hecho te digo me quedé un poco pescando me dio pena pero bueno vale se lo comento te paso para los grupos estos eh venga si gracias si quieres los que vamos al final y hablamos así te ficho bien venga vale te paso para el de las chicas ahí te vas venga dale a aceptar cuando quieras por primera vez vale parece que que bueno hay unos que se levantan y se van pero hay otros que la curiosidad o la vergüenza hace que se siente y todavía ya escucho aguanté si aguantan pero algo se les queda no esto es como no está claro está claro está claro bueno a lo mejor se me ocurre también de que lo mismo que utilizamos con los compañeros esto con los alumnos en un momento determinado se podría hacer algún tipo de de gamificación con los mismos compañeros ¿no? para ver si entran un poco en en el juego y les empieza a gustar digo yo a lo mejor metiéndolos un poco en el rol pues logramos que se conviertan lo que pasa es que hay digamos que hay como dos o tres sectores está el sector del profesorado que ya se ve a punto de jubilar y dice para mí lo que me queda no voy a volverme loca o volverme loco o aquel alumno bueno no sé claro es que ya nos vamos a meter en muchas olvidate no he dicho nada claro no porque también está el que está a punto está a punto de jubilarse y sigue como una moto metiéndose en historia yo todavía no me quedan tres años pero porque te gusta pero claro es que por eso que lo que hay que intentar es un poquito a ver si si los que se les puede meter en esto pues pueden ir entrando poquito a poco y a lo mejor jugando es una manera digo yo a ver si podemos él parece también crear como una especie de figura de mentoría de acompañamiento porque a mí lo que es lo que estaba diciendo tú llegas a un centro educativo y te dicen toma está tu clase hay quienes 30 alumnos no tú te marió y nunca tienes este acompañamiento de otra persona que te diga pues mira lo así te ayudamos siempre lo vemos como una invasión a nuestro espacio a nuestra aula si dejáramos un poco es abierto no te vengo a fiscalizar no te vengo a a supervisar vengo solamente a acompañarte y ayudarte y orientarte pero ya visitamos la educación también como ya por dada decir yo tú eres profesor y ya sabes dar clase y no es tan fácil necesitamos esta especie de entonces un año de práctica las haces solo esas prácticas cuando apruebas unas oposiciones y ahí te dejas eres interino da igual de donde vengas ahora lo estamos viendo mucho porque con el acompañamiento te llega gente que nunca ha trabajado en educación llegan al centro tomas texto horario y ahí te quedas sin una supervisión y sin nada claro pero es lo que hablamos antes si partimos que ya es que han nombrado las oposiciones se limitan nada más que a un temario de memoria y no hay como ocurre en las empresas de que evalúes un poco la experiencia la psicología yo creo que también ahí tenemos que evolucionar y seguimos en el mismo tronco entonces sí es verdad que cuando entras a clase te dicen voy por el tema 4 la página 22 y de ahí para adelante y para adelante sí claro pero yo creo que sí que hay gente hay gente que si se le da un poquito yo creo que se montan al carro los que no quieren pues pues lo que no quieren también tiene que estar el equipo directivo equipo educativo detrás me refiero director subdirector y un poco también fomentando un poco también esa idea ¿no? para que el instituto sí, el instituto en este caso o funcione bien el instituto también se llaman institutos los de los ciclos superiores los ciclos de grado medio ¿no? son institutos son institutos sí entonces eso que el equipo educativo también esté un poco ahí en la labor de que todo el mundo más o menos esté en el mismo carro por decirlo de alguna manera ¿no? 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 y hacer actividades ahí y demás ahí, que yo pienso que se puede suprimir ya directamente el libro y hacerlo todo ahí, o escribir a mano desde la ordenadora a una libreta, ¿sabes? Claro, eso por un lado, y después también los institutos se gastan un montón, y los colegios, un montón de dinero en libros de préstamo entonces en vez de para libros de préstamo es un dinero que lo usas en nuevas tecnologías, en TIC el libro, claro, sustituir al fin y al cabo es sustituir los libros por tablets, es el dinero que se gasta, tanto la familia como los centros en vez del libro en tablets y claro y los libros en papel, pues que sea un recurso de las bibliotecas exacto, sí, que hay algunos pero que hay que adaptarse vaya, pienso yo que hay que ir adaptándose a mí me encanta subrayar en un libro, pero tendré que adaptarse bueno, pero también no sé aquellos que sean menos tecnológicos o que les guste más o que tenga dificultades y necesite otro tipo de pues también está la opción de imprimir de imprimir en papel sí, algunas pero yo creo que yo soy de las que necesito el papel pero yo veo que muchísima gente no los necesita no necesita ni lápiz ni bolígrafo sí, por eso yo me tengo que adaptar que sustitución de los libros por las tales no sé si habría algo más que añadir ¿Hasta llueve de ideas? Bueno ¿Qué ya se les ha ocurrido hasta ahora? ¿Qué ya tienen? Permitir móviles con con ciertas medidas adaptar contenidos esto no me acuerdo lo que quería decir con esto contenidos al móvil a un formato pequeño ah, exacto más trabajo en clase y menos y más contenido en casa es decir en vez de mandarles a trabajar en casa a través de la plataforma y de los ordenadores o lo que sea trabajar en clase y mandar el contenido la en la la explicación a clase como una flipper room como préstamos con depósitos de de material negocios con empresas para que nos hagan buen precio a los padres a las familias que quieran comprar aprendizaje de la gestión de los recursos económicos de los alumnos esto sería anteriormente para que ellos puedan aprender ahorrar y comprarse sus propias las propias tablas o ordenadores que ellos quieran no recibir la que les toque y eso les motiva también y sustituir los libros de texto por las tablas en plan en vez de gastarte siendo 50 euros en libros en español en conocimiento en medio de esto y lo otro pues 150 euros en una tabla vale y ahí estamos más cosas que se nos ocurran aunque sean locuras y hacer unas rifas para comprarse un ordenador crear un programa de de radio de los alumnos crear un canal de youtube donde puedan transmitir también no lo de la rifa como se hacía antes que vendían cosas para pagar el viaje de fin de curso pues eso pero para pagar ordenadores para su clase la rifa no es eso también exactamente igual crear un canal de youtube y empiezan a generar dinero por ahí y se pueden se pueden reinvertir en el colegio o el programa de radio o igual puede ser un evento en el colegio no mil cosas que digas tú aunque parezcan eventos eventos para un benéfico en el colegio en plan empresas regalan traen cosas y se rifan y la gente aporta y demás claro pero en un evento único y no vender boletos que también era también estaba todo eso para ganar dinero para estar muy bien apadrina es un abuelo es decir imagínate abuelos que tienen dinero y que tienen tecnología que no utilizan y jóvenes que saben utilizarla porque no los jóvenes enseñan a los abuelos a poder utilizar los móviles o la table y a cambio el abuelo se lo presta no digo el abuelo del niño es decir una persona mayor que vive sola tiene una table y no se va a utilizarla pues oye se la presta a un joven para que ese joven le enseñe a manejar la table a cambio de que él se lo preste para que lo lleve por la mañana al cole y la persona mayor la utiliza por las tardes por ejemplo se podrían hacer cosas así también ¿no? o sea nos olvidamos de los permisos de que los niños le roben la table se la roben rompan o cualquier cosa pero cosas que se puedan hacer podrían surgir por ahí los abuelos no creo que la table a los niños adolescente esto rebelde pero que que niños son los niños niños o son adolescentes yo es que siempre me imagino adolescentes que no quieren me imagino adolescentes claro ahora mismo como ellas son dentro de los alumnos a quien le resuelves el problema o sea se lo resuelves a un niño que tiene un padre y una madre que trabaja con un salario medio y demás o se lo está resolviendo a un niño o una niña sin recursos y que no tiene dinero y que hay que intentar buscarle una forma de que ese niño sin recursos pueda tener una table para poder ir a clase quien tiene ordenadores o quien tiene esos equipos crear un proyecto hablando con alguna empresa o tienda por ejemplo Mediamar o empresa de ordenadores o de tables que participen o solo nuestro colegio o todos los colegios y que el premio sea en plan de proyectos sobre tecnología que le hará una publicidad a ellos y que el premio para el colegio sea equistable o para el niño que se la gana sea una table bueno que eso es muy poco pero por ejemplo proyectos de concurso de concurso por ejemplo y no sé qué más y ahora los tables pero la table ¿por qué se puede sustituir? los ordenadores los móviles ordenadores cuando decimos tables yo creo que hablo el nombre de todas hablamos ordenadores o tables o lo que sea ¿no? sí claro pero sí que es verdad que el dispositivo ¿no? como más cómodo porque es súper portátil y porque por el tamaño de pantalla por el precio también porque el portátil es súper caro en comparación con la table ¿los arduinos ¿sabes qué son? ¿los qué? los arduinos pequeños robots exactamente tengo yo no que lo guardé en el almacén a ver si tenía alguno por aquí de atrás los arduinos como dice ella son pequeños robots son pequeñas placas base que se pueden conectar unas con otras entonces tú puedes hacer un ordenador de arduino desde 100 euros y tienes un ordenador porque a lo mejor tú de un ordenador no necesitas una súper tarjeta gráfica no te hace falta simplemente necesitas un procesador y que sea capaz de entrar en una hoja excel en un word y navegar mínimamente por internet igual puede ser a través de arduinos por ejemplo que se construyan los ordenadores para esos niños entonces lo podrían hacer en las clases de tecnología que se trabaja mucho todo ese tipo de cosas claro yo como eso no tengo ni idea la verdad pero eso me acabas de decir me acabas de dejar loca podrían ir dotando o cosas de oye intentar hacer una especie de punto limpio igual cogemos y ponemos que en el colegio es un punto limpio para dejar material informático y la gente que tiene los ordenadores súper cutres o el ordenador típico que no te funciona no sea el que esté enchufado o lo que sea en vez de tirarlo lo que sea que lo recojan en el colegio y a ver si de alguna manera con la clase de tecnología se puede reparar ese ordenador ¿no? o sea al final es intentar decir de dónde puedo coger los recursos de dónde puedo y ahí suelta ideas ¿sabes? pues de todas estas igual alguna puede salir ya claro muchas además vale me va a dar me va a dar me va a dar voy a dar entonces me va a dar Gracias. La gente está exprimiendo los segundos que quedan hasta el final. Es que es verdad, nos vamos quedando como en las cosas que más controlamos, ¿no? Y esto de apadrino a un padre, lo de los arduinos, claro. Es salir fuera de los conceptos con los que normalmente nos manejamos. Claro, ahí está, lo has descrito muy bien. O sea, al final lo suyo es intentar salirse de lo normal. O sea, si al final las mismas ideas que generamos utilizando una metodología de este tipo es la misma que la haríamos sentados en una mesa con un café, pues oye, no utilicemos la metodología, nos sentamos y nos tomamos un café. Tenemos que intentar aprovechar esto para poder llegar a un impulso un poquito más allá. Por eso es importante meter perfiles de diferentes tipos de conocimiento para que puedan aportar los que otros no conocen y que entre todos puedan sumar. Entonces, ideas que sean locas o que sean poco materializables valen perfectamente también. Una vez que generamos toda la línea de ideas que han generado, a mí me gusta dividirlo en dos, entre ideas clásicas y rompedoras. La idea clásica es lo mismo. Es decir, si yo esta mañana me hubiera ido y te hubiera dicho oye, tengo este problema, que es el problema que ustedes han definido, ¿qué se te ocurre para resolverlo? y me hubieras dicho cualquier cosa, todo lo que me hubieras dicho es clásico. Porque me dirías, las ideas que ya programadas las tienen. Yo lo que trato es de conocer tus ideas clásicas y aparte intentar generar alguna rompedora, alguna que sea diferente, alguna que esté fuera de lo común, para que luego, haciendo una selección de tres ideas clásicas y tres rompedoras, puedas seleccionar una última idea, que puede ser cualquiera de esas seis o puede ser una idea que surge a partir del debate que creamos luego de debatir para quedarnos con esas seis ideas. Entonces, de las treinta ideas que se generen, yo las divido. Tres rompedoras y tres ideas que sean clásicas. ¿Por qué? Porque si no las dividimos entre clásicas y rompedoras o nos quedamos con solo ideas clásicas o solo ideas rompedoras. Hay una metodología que, Erna, creo que la escuché el otro día en el taller de creatividad y hoy no la puse porque sé que no me va a dar tiempo de hablar de eso. La hablo por arriba. Que es una metodología que se utiliza en los estudios de Walt Disney. ¿Perdona? ¿Cómo se llama? Es la metodología de Walt Disney. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste? Metodología de Walt Disney. Disney, el de toda la vida, el que está congelado. No te entendí lo que dijiste. Metodología de Walt Disney. Ah, la metodología de Walt Disney. Ah, vale. Vamos aquí. A veces hablo con la papa en la boca. No, como todos. De Walt Disney. Vale. Entonces, él hablaba de que hay tres tipos de pensamiento. Está el pensamiento soñador, el pensamiento realista y el pensamiento crítico. Y que esos tres tipos de pensamiento deberían de estar dentro de un equipo de trabajo, dentro de un proceso creativo. Proceso creativo. Soy capaz de generar muchas ideas creativas. si no las acciono y las llevo a la acción, no hay innovación, que es una fórmula que a mí me gusta utilizar. Creatividad más acción, innovación. Creatividad por sí sola no es igual a innovación. Podemos tener ideas muy creativas, pero si de todas las ideas que hemos generado ahora no las ponemos en marcha, no es innovación. Es creatividad lo que hemos hecho nada más. Vale, proceso creativo, tres tipos de pensamiento, soñador, realista y crítico. Si solo tenemos en nuestro equipo pensamiento soñador, diremos ideas muy rompedoras que nunca se van a poder llevar a la práctica. Si tenemos solo pensamiento realista, vamos a tener ideas muy clásicas y ninguna va a ser rompedora. Nunca vamos a poder crear una innovación disruptiva. y si solo tenemos el pensamiento crítico, pues estarán sentados en un bar bebiendo cerveza y quejándose de lo mal que va el país. Pero si unimos las tres perfiles, las tres personas, el soñador va a pensar siempre ideas rompedoras y locuras, el realista lo va a bajar a la tierra y le va a decir oye, vamos a intentar convertir esos sueños en realidad y el crítico va a analizar los diferentes puntos flojos que puede tener cada idea para que luego los puedan trabajar y mejorar. Entonces, lo ideal es con esos tres tipos de pensamiento hacer el proceso de convergencia. Proceso de divergencia, somos todos soñadores, todos decimos las ideas que se nos ocurran. Proceso de convergencia, cada uno asume un rol realista, soñador y crítico. y así vamos a poder hacer una mejor selección de las ideas. Vale, 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 espérense. Vale, define tu idea, ideas clásicas, rompedoras y ponemos aquí abajo la idea final y luego del proceso de ideación nos vamos al proceso de experimentación donde en el proceso de experimentación lo que hacemos es construir prototipos, construir como lo comúnmente se llaman maquetas. Los prototipos, sean físicos o virtuales, nos permiten compartir ideas con otras personas, por aquí discutir sobre cómo seguimos refinándola y se puede crear prototipos de cualquier cosa. El prototipo más sencillo es coger una hoja y hacer un dibujo de lo que queremos construir. Si queremos crear un proyecto podemos definir cuáles van a ser los pasos de ese proyecto y lo podemos dibujar como si fuera una especie de una viñeta o un cómic. Si es un producto físico lo podemos hacer en cartón, lo podemos hacer con botellas de plástico o una impresión 3D. El prototipo no tiene por qué ser perfecto. Es de más, si es un prototipo perfecto no es un prototipo, es un producto. Por lo cual tiene que ser la mínima expresión y el prototipo va a ir cambiando a medida que nosotros vamos hablando con las personas. Lo ideal sería que fuéramos capaces de hacer tres prototipos diferentes de la idea que elijamos y esos tres prototipos se los enseñamos a las personas para que esa persona nos dé feedback y nos argumente qué cosas son las que le gustan y qué cosas no. Tenemos que ser capaces de cambiar el prototipo al momento. Por ejemplo, si yo tengo un prototipo físico y me dice oye, ¿por qué esto en vez de tenerlo aquí no lo pones por este lado? Yo cojo, lo cambio y lo pego con cinta adhesiva y ya cambio el prototipo. O me dice oye, ¿por qué? Se lo enseñamos, perdona. Se lo enseña a tu cliente, a tu actor principal y a tus actores secundarios también. Vale. Vale. Una vez que les enseño el prototipo, hago otra matriz que la llamamos del feedback. es decir, sobre la idea y el prototipo que le presento, cosas que más agradan al usuario, críticas constructivas que suman y dan valor al resultado. Esto es una mierda, eso no lo voy a apuntar, pero si me dice oye, y si en vez de hacer esto haces esto otro, eso sí. Preguntas que surgen durante el proceso y nuevas ideas que hayan surgido del original y entonces esta fichita cada vez que enseño el producto a alguien voy cogiendo la información esquematizada y es lo que me permite luego poder coger y cambiar ese prototipo que he diseñado. Si quiero diseñar una especie de proyecto o de evento o de lo que sea, lo mismo, cuento cómo va a ser el evento, lo puedo hacer en una sola hoja y voy poniendo cómo va a surgir un evento de un día, oye, pues por la mañana vamos a empezar así, por la tarde así, así o así. Oye, si en vez de empezar de esta manera empezamos de otra, hay veces que las mejores ideas son las ideas más sencillas y más básicas del mundo, que no hay que complicarse mucho, ¿vale? Una vez que tenemos el feedback ya dado, a lo que nos vamos es a la parte de la evolución, a decir, oye, cuando, no, perdón, que me quede seco, cuando el concepto va evolucionando, vamos a poder ir midiendo cuál es el impacto que va a tener, por lo cual, lo que tenemos que poner, yo lo llamo métrica, son unas métricas que nos digan si ese proyecto va teniendo éxito o no, o cuando nosotros vamos a considerar que lo que nosotros estamos teniendo está teniendo éxito para que nosotros podamos ir evaluando ese progreso y podamos ir mejorando la idea poco a poco. Entonces, para implementar una idea tiene que ser algo diferente a la idea como surgió siempre, para que al final la idea va evolucionando. Tenemos que ir planificando los conceptos, los conceptos no, los pasos previos que dimos como hicimos al final, junto con el equipo de desarrollo que tenemos y luego lo que tenemos que hacer es preparar una especie de discurso para poder vender ese proyecto o ese concepto hacia las personas que le tengamos que contar en qué va nuestro proyecto o en qué va nuestra idea. Por ejemplo, si ustedes están organizando o la idea surge de hacer un proyecto escolar, al principio cogerán y dirán oye, preparamos una propuesta, un prototipo y este prototipo se lo vamos a enseñar a la parte de jefatura de estudio o a dirección. una vez que se lo presentamos a dirección nos va a dar un feedback por lo cual debemos de reconstruir otra vez ese proceso o ese proyecto o se lo voy a enseñar a mis otros compañeros ¿para qué? Para que con mis otros compañeros lo pueda terminar de matizar y una vez que ya lo tenga bien definido pueda construir un argumento de venta hacia mi hacia mi pagador que el pagador puede ser jefatura de estudio dirección consejería de educación alguna fundación visa la caixa o lo que sea Vale, Leticia se va Chao Leticia te damos la presentación Vale, por aquí vamos terminando Entonces la narrativa que utilizamos es en emprendimiento lo llamamos el elevator pitch es ser capaz de contar y de vender esa idea o ese proyecto que tenemos ¿no? Entonces la narrativa la podemos dividir en estos cuatro puntos de aquí primero crear una visión general contando un poco el desafío con el que empezaron quienes forman parte del equipo los socios que lo integran las necesidades que han encontrado cómo han respondido a las cosas o a los problemas que han ido encontrando y qué experiencia crearon pueden usar fotos para ilustrar la historia fotos a lo mejor de todo lo que ha sido el proceso de los prototipos de cuando han estado observando el problema o sea cuando han estado observando cómo se comportan los actores luego tienen la parte de hablar sobre las experiencias interesantes qué fue lo más sorpresivo que aprendieron cuando buscaban inspiración que eso lo tienen en la matriz de cuando recogen la información y el feedback ¿no? ¿qué cosas nos sorprendieron de los que nos dijeron? ¿y cuál es la idea más absurda en una sesión de Vives Ideas o cuál fue el prototipo más creativo que hicieron? también pueden hablar sobre eso para que vean un poco desde dónde surge y desde dónde va la evolución y que desde algo que a lo mejor a priori era muy absurdo y no tenía sentido llegaron a conseguir todo este tipo de cosas y compartir impresiones qué momentos de la experiencia fueron los más gratificantes y qué parte del proceso fue más difícil y esto les sirve para que ustedes puedan presentar el proyecto y contárselo a alguien y aparte lo pueden utilizar también si deciden utilizar la dinámica del Design Seeking en clase proponiéndoles un reto a los alumnos para hacer un cierre de la clase y que el alumno pueda entender todo el proceso por el que ha pasado y que de alguna manera ellos puedan hacer un análisis también si ya tienen que necesitar recursos económicos de dinero y demás pues entonces este pico final habrá que mejorarlo metiéndolo un poquito más de oye qué es el dinero que necesito cuáles son los objetivos que voy a conseguir el impacto que voy a generar y todo ese tipo de cosas un estudio económico vamos sí eso sí al final van por ahí y bueno antes de dejar mis datos y despedirme recordar un poco los pasos que es lo que hemos hablado hoy son cinco fases las que seguimos y el Design Seeking lo que nos va a permitir es poder resolver retos a los que nos enfrentamos con un pensamiento de diseño trabajando de manera colaborativa y el trabajo centrándolo en la persona en la persona porque trabajan personas y en la persona porque necesitamos encontrar personas a las que le tenemos que descubrir un problema o una necesidad yo por lo menos cuando hablo en emprendimiento siempre me viene la gente con una idea tengo la idea de digo prefiero que tengas una necesidad que cubrir a que tengas una idea que vender si nosotros detectamos necesidades luego a partir de esas necesidades ya vamos a ver qué idea es la que generamos si nosotros generamos idea podemos ser como pollo sin cabeza cuando se lo corta y va por la cocina todo loco pues igual intentando buscar a ver a quién le gusta esa idea quién va a pagar por ella esto parte desde empezar por la necesidad descubrimos las necesidades en el punto uno y empatizamos a partir de ahí interpretamos y lo que vamos a interpretar es que vamos a tener unos actores principales a los cuales les vamos a resolver una serie de problemas y de esos problemas nos vamos a quedar con solo uno de ese problema nos vamos a ir a la fase de ideación donde vamos a generar muchas ideas algunas clásicas y algunas rompedoras y de todas esas nos vamos a quedar con una que luego vamos a llevarla a la parte de experimentación donde vamos a prototiparla y vamos a construirla de diferentes maneras mínimo de tres vamos a hablar con nuestros actores principales y nos van a dar un feedback para que después de ese feedback podamos ver cuál es la evolución de esa idea si vamos a continuar hacia adelante con el proyecto o si tenemos que retroceder algún punto hacia atrás para volver a generar o descubrir más porque al final no entendimos a nuestros clientes prototipar de nuevo generar ideas nuevas o interpretar las cosas de diferente manera que nunca va a estar mal si tenemos que volver atrás ¿bien hasta aquí? Sí Vale pues un poco esto es en lo que va el design thinking y esta es la manera en la que podemos aplicarla en el aula tanto para hacer proyectos en el aula como para trabajarlo con el alumnado que creo que es algo que es bueno el poder trabajar con él y este tipo de cosas también bueno aquí les dejo mis datos pero bueno se los voy a mandar con la presentación también ¿nos vas a mandar la presentación tú? Sí si me quieren dejar los correos yo los anoto aunque de todas maneras no se preocupen ya le he preguntado a Roberto y me dijo que él me los da vale él me lo deja y yo se la mando la presentación por lo que veo tu Viti es tuyo ¿no? es una página web tuya sí tu Viti es mi empresa que es un centro de creatividad tengo que actualizarla casa de oro cuchara de palo no no pero bueno estaba viendo digo es que tu Viti tu Viti tu Viti la acabo de buscar en Google y me salió y me salió tu cara bueno tu nombre sí exacto exacto sí desde ahí trabajamos temas de creatividad y de emprendimiento tanto con colegios como con empresas entonces ahora por ejemplo a principio de año quiero sacar una especie de guía del design thinking actualizada que se las enviaré para que lo puedan aplicar más en el aula porque lo que tengo es mucha información de cuando hago los cursos y demás y la estoy intentando sintetizar en una especie de workbook para que luego pues tengas todos los pasos bien explicaditos con las diapositivas y los textos y tengas fichas de trabajo y que tú puedas elegir qué ficha de trabajo vas implementando según el grupo que tienes o según el reto que estás resolviendo vale 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 así que por ahí los fichos y les voy mandando información vale muy bien pues nada muchas gracias un placer nada si quieren comentar algo que les ha parecido si esperaban otra cosa si les ha sido de utilidad o no yo siempre lo agradezco que el feedback es positivo para he oído he estado en varios cursos de design thinking y te digo que para mí ha sido el más ameno bueno gracias dice que va a tener éxito no 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 y ha aplicado design thinking en clase he hecho varios ejercicios sobre ir con ellos y y es verdad o sea al principio cuesta un poquito pero vamos después tiene su su cosa hay un ejercicio que es el que suele hacer en los cursos más de emprendimiento si quieren busquen en youtube carros de la compra ¿cómo carros? carros de la compra ideo se los busco y se los pongo en el chat carros de la compra ideo ideo si a ver se los voy a buscar y se los pongo en el chat ese es el proceso de explicado de design thinking hace un montón de años a mí mira son unos ocho minutos entonces yo por lo menos lo que es lo que hago a veces para explicarlo para que la gente lo entienda y demás es hacerle el proceso de design thinking con el carro de la compra y diseñen como de nuevo un carro de la compra entonces claro al principio el alumno tiene la misma sensación que igual tuvieron ustedes que habrá momentos en los que han dicho no sé en qué va a acabar todo esto porque estoy más perdido que el carajo pero bueno me voy dejando llevar entonces ellos pues empiezan se pierden para que me haces preguntar estas cosas o para que me haces preguntar esto al final lo terminan medio de entender y ya cuando se lo refuerza poniéndole el vídeo donde le dices mira el ejemplo real de lo que ustedes han hecho pero en vez de hacerlo en dos horas esto está hecho en un fin de semana y con más recursos entonces ahí lo entienden mucho mejor pero esta situación ah vale vale eso es seis años ahora si lo innovación inside vale vale es en inglés vamos subtitulado en español vale perfecto si acabo de ver ya ok el otro día el otro día yo usé que estuve en la charla con las chicas luego ya al día siguiente usé el tema de de los de los filtros de divergente y convergente o sea partir de muchas ideas luego trabajar una sola espero poder usar ahora esta bueno pues si si cualquier cosita que utilice a mí si me lo comentan pues genial porque así también voy viendo yo casos reales de lo que se hace en las islas que siempre al final terminamos cogiendo casos de fuera y cualquier durita o recurso o lo que sea me pueden contactar sabes que yo compartir recursos siempre me gusta en la medida de lo que esté en mi mano pues les puedo compartir si necesitan algo en concreto ok pues nada pues muchas gracias pues muchas gracias nuevamente una sorpresa que vale bueno felicidades hasta luego a ustedes bueno hasta luego adiós 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 a ver cómo se adiós